Cuando tú te acuestas tarde a esa hora yo madurgo Burro, chamba y laburo Me deshazqueo maravilloso Conocer que de nuevo se me lo han visto Apertala somos un meme, somos más que eso El póker es nuestro legado, lo llevamos en el proceso En esta escuela, en esta gran familia unida El póker es la vida, nuestra pasión compartida No es una clase, no es el reto, no me importa el respeto Tú mi ritmo no lo sigues, no lo intentes, te lo juro Cuando tú te acuestas tarde a esa hora yo madurgo Burro, chamba y laburo, ganó la vida Conocer que de nuevo se me ha valido todo Verde me dicen, pregúntale a las nenas El póker es mi legado, lo llevo en las venas El sistema nos vigila, el político nos robo En la entrada de casa los espero pa' sacarlos con la escoba Mejor ahora, por Dios estudia Deja de gambrear que este juego es hermoso El catalán se presenta, ya toca que lo sepas Que aquí sigo enseñando y no copies mi receta Poeta que chulada, seguir aquí Sigue trolleando, me da de vivir Y con cada comentario mi bolsillo es feliz Barcelona está lejos, la cambiamos por Pachuca Disfruta que no importa donde sigo Tu hermana me la chupa, disfruta amba y laburo Yo curro cura, no más hojas tuvas Si, casi siempre piso hasta el límite 50 Y luego sube Y laburo, se queba Que curro, pa' ti pa'l carnal No importa el respeto Cuando tú te acuestas Yo madrugo Oye Que Que día Para cuando tienes planeado hacer una sesión de No Limit 200 Cerca de Navidad Ok Ah, pero ya las has hecho Ay, como te digo La suerte nos inspira No es una clase No es el reto No me importa Ah, vos, más bien cómo te sientes en ese metal Tu mi ritmo no lo sigues No lo intentes Te os juro Cuando te acuestas tarde a esa hora yo madrugo Curro, chamba y aburo Estoy norte Hambo, bota todo Tan duro Cuando te acuestas tarde a esa hora yo madrugo En España comenzamos sin temer los impuestos En América soñamos Un paraíso en nuestros versos El póker es nuestro juego Nueve años enseñando Cada hater es un logro Nos vamos acumulando Es una clase No es el reto No me importa el respeto Tu mi ritmo no lo sigues No lo intentes Te lo juro Cuando tú te acuestas tarde a esa hora yo madrugo Curro, chamba y laburo Me dejan que hablar adiós Conocer que el reino se me ha revisto Apretarás somos un meme Somos más que eso El póker es nuestro legado Lo llevamos en el proceso En esta escuela En esta gran familia unida El póker es la vida Nuestra pasión compartida Tu es una clase No es el reto No me importa el respeto Tu mi ritmo no lo sigues No lo intentes Te lo juro Cuando tú te acuestas tarde a esa hora yo madrugo Curro, chamba y laburo Grando la vida Conocer que el reino se me ha valido Verde me dicen Pregúntale a las nenas El póker Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Depende del lugar del mundo Donde estén Los que están viéndonos en directo Por Twitch o por Youtube Que sepáis que hoy Hay una configuración Completamente nueva de todo Que estuvimos ayer probando Con muchos de vosotros Que estuvisteis por aquí Hoy va todo automatizado ¿Vale? Hoy con una tecla Con una palabra Se crean clips Se guardan Vídeos en los módulos del Discord Hoy esto va a ser una revolución ¿Pero qué ocurre? Hay un pequeño sacrificio Los que estáis en Youtube Los que me vais a ver en Youtube Lamentablemente Cuando yo desaparezca de aquí Y aparezca a las mesas Os lo voy a enseñar Solo vais a poder Solo vais a poder Uy espera que me he equivocado de pantalla Solo vais a poder ver dos mesas Las dos de la izquierda ¿Por qué? Ahora os lo explicaré ¿Vale? Bueno Tenemos carrerita de streamers Hoy he cambiado toda la configuración Nos vamos a ir a la otra pantalla Para que lo podáis ver Así de bonito Así que os Le voy a compartir la pantalla A los chicos Que me digan a ver Que tal lo ven Y a ver si conseguimos Hablar con Tony Manu Dime como lo veis Creo que se ve bastante bien En la otra pantalla ¿Verdad? Se ve muchísimo más nítido Más nítido En High Definition Y además las mesas No se solapan ¿Cómo lo ves? ¿En el Discord o en Twitch? En el Discord En el Discord Perfecto Solo veo perfecto Yo tengo una configuración nueva Que voy a usar solamente yo ¿Vale? Yo tengo una tecla Para guardar un clip De dos minutos Pero hay una configuración nueva Que te voy a mandar por privado ¿Vale? Para que solo la tengas tú Si no será un caos ¿Vale, Manu? Ok, ok Supongo que ayer la viste ¿Vale? Te la acabo de mandar por privado No lo digas en voz alta ¿Vale? Es fácil Sí, sí, sí Bien Cuando acaba de ocurrir Una mano interesante Va a tardar tres minutos En aparecer en Twitch ¿Vale? Un par de veces por hora Cuando tengamos una mano increíble Pones ese comando en el chat Que nadie ponga ningún comando en el chat ¿Vale? Luego lo configuraré Para que sea solo para moderadores Y que se haga automático ¿Vale? Yo igualmente voy a capturar Dos minutos cada vez Y luego lo voy a cortar Pero quiero probar las dos ¿Por qué? Porque la I ahora lo que hará Será capturar Todo lo que hemos seleccionado Y lo va a meter en un vídeo Con highlighter Y con transiciones Yo solo le tengo que poner la cabecera Hacer la bienvenida Y luego la despedida Entonces pues lo quiero probar ¿Vale? Ok Entonces cuando pase en el Twitch La comentamos Perdón En el disco la comentamos Y de última yo Me quedo atento al Twitch Perfecto Que pase el delay Y le meto el comando Cuando esté ahí Fácil ¿No? Sí, sí, sí O sea no hay que estar súper pendiente Ni estar todo el día No, no, no Pero por eso Más fácil que lo hablemos nosotros Acá en el disco Claro Que la tenemos en vivo Y yo tengo esos tres minutos Para prepararme Mirar bien en el Twitch Y le meto el comando Cuando haya ahí una cosa importante Ten en cuenta Que el clip automatizado de Twitch Solo dura 30 segundos Así que hay que pillarlo en el momento justo ¿Vale? Lo hará automático Pero no importa Manu Si nos equivocamos ¿Sabes por qué? Porque ahora tengo Porque lo estamos probando Espérate, espérate Que tengo otro módulo Que probé ayer y va perfecto Tengo otro módulo Que toma todo el directo Y me busca exacto Yo veo el vídeo Que quiero montar Y digo Hostia, ahora tengo que buscarlo en el vídeo No hace falta Me lo busca el módulo de ella Me dice ¿En qué minuto empieza? ¿En qué minuto termina? Yo lo voy a buscar Lo monto y lo corto Ya está Ayer tengo una aplicación Que me analiza 3 horas de vídeo Y me busca los 40 clips más interesantes Yo los veo Y los que me gustan Los busco en el otro módulo Los monto y los corto Y ayer subí 25 vídeos Entonces Simplemente es tocar un botón Y poner ese comando en el chat Y ya está ¿Vale Manu? Sí, sí, sí Yo creo que cuando esté en la mano Está interesante O esté el momento importante Muy bien Muy bien Muy bien Veo que Royal Flush Está poniendo clips ahí Vale, un segundito ¿Pudiste alargar la duración De 30 segundos? No se puede No se puede El automático Es 36 Sobre todo Usarlo Solo cuando Sea increíble Lo que ha ocurrido ¿Vale? Empecéis A darle Una Dos veces por minuto Máximo ¿Vale? Yo tengo también Yo tengo también Un comando especial ¿Vale? Muy bien chicos Pues nada Vamos a empezar ya Vamos a empezar ya A ver si consigo hablar con Tony A ver si Tony nos contesta Le estoy escribiendo en el chat Y en el directo En el Discord Tony, ¿tú nos escuchas? No sé dónde está escribiendo Mira que le escriba ¿Querés que le escriba por privado a ti? No, no, no Espérate 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 un segundo Si Si ya le he escrito en el chat Y ya me ha contestado Pero Ya no contesta más Pues yo tengo que empezar ya Le voy a etiquetar y le voy a poner Le voy a etiquetar otra vez Es que le estoy escribiendo Le estoy etiquetando Le he escrito y me ha puesto Ya estoy aquí Y le contesto Y ya no me habla más Entonces No puedo estar más pendiente Yo tengo que empezar ya Con eso Tanti Vos arrancás Y yo me quedo pendiente A ver cuando esté Y cuando hagas una pausa Le digo Mira Ahí hablas con él Yo me quedo pendiente Solamente Seguramente Lo que no Mira ahí está contestado Ahí está Seguramente Lo que no Hola No se ve el directo Bueno Sí que se ve el directo Tony Tony Al final Sí que vas a resultar Un pescado Que hay que entrenar Porque no entiendes Ni lo que te escribimos En castellano Ni entiendes A qué hora Empieza el directo Ni dónde está Aquí el directo Deja Reinicio la computadora El directo No va Porque Está aquí En discord En este canal Lo ves Nada Es un pescado Que no sabe Cómo funciona Nada Debe tener problemas Yo ahora le doy una mano Gracias Te agradezco Manu Te agradezco Porque va más perdido Madre mía Bueno señor César Tú sí que lo tienes Todo claro ¿Verdad? Eh Sí, sí Tú estás viendo Las cuatro pantallas ¿Verdad César? Sí, se ven las cuatro Muy bien Ahora estás viendo El discord ¿Verdad? Sí, sí Muy bien Ya sabes cómo funciona Toda la pirámide de estudio ¿Verdad? Y las actividades Eh Sí Estaba empezando Por el Lost in Trination Igualmente el lunes Con calma hablaremos ¿Vale? Supongo que has descubierto También Toda la parte de Poker Éxito en vertical Y los módulos De Poker Éxito Flashback Que te van a ir muy bien ¿Verdad? Sí Pero estaba empezando A ver uno por uno O sea No entré a todos César Luego voy a hacer una pausa Y te voy a resolver a ti Todas las dudas ¿Vale? Eh Ya está bien Vamos a empezar ¿Vale César? La primera parte La haré yo solito Y luego charlamos todos ¿Vale chicos? Sí Muy bien Pues vamos a empezar ya Vamos a darle Espera Que voy a mirar un momento En el directo Que todo vaya bien en YouTube Un segundito Que se me ha olvidado Mirar el directo de YouTube Vale un segundito Personalización ¿Qué falta? Vale esto está bien Vamos a ver el vídeo En el canal de YouTube Ya empezamos eh chicos Arrancamos ya ¿Pudiste alargar la duración? Muy bien Hostia que hay un montón de gente Tío en YouTube Muy bien muy bien Chicos no voy a poder Buenas tardes Una pregunta se puede Claro dale Claro Dale Podéis preguntar lo que queráis Yo voy a mirar el chat Cuando pueda ¿Vale? Los chicos me van ayudando A controlar el chat Yo voy a mirar cuando pueda Tener en cuenta Que ahora voy a estar mirando Esa pantalla Y el chat me queda Un poquito más lejos Hostia me podría poner El chat ahí debajo Me podría poner el chat ahí debajo Y nadie lo ve Y nadie lo ve Vale Manu creo que Royal Flush Te va a ayudar con el tema De los clips Así que perfecto Vale Muy bien Aquí todo está bien Perfecto Vale Perfecto Pues nada Vamos a empezar Vamos a empezar ya Luego me decís A ver cómo se ve Vale Aquí todo va bien No hay ninguna música En el fondo No No le da caro No Parece que todo va bien Hostia me va a hacer Lim Rates No me jodas que tiene Ases o Reyes Es carterita de cañón Le vamos a creer Le vamos a creer Muy bien Muy bien Interesante el flop Aquí arriba a la derecha Lo hacemos así Está probando Solo Voy a hacer solo call Aquí Lo tenía 5 Es una pena Uf Aquí veía muy grande Tenemos un poquito De showdown Pero si tiene unas Uf Nuestra X está súper reducida Puede tener full ya No voy a comentar mucho La mano Vale chicos Si hay alguna mano Súper importante Ya la iremos comentando Y lo guardaremos Vale aquí todo está bien Aquí todo está bien Perfecto Estoy confirmando Que todo está bien Gracias Perfecto Aquí detrás hay un pescado Lástima Cariño estás mal colocada ahí Este Dama 9 Tengo backdoor de color Y escalera Vamos a jugar a check No hace falta proteger el 9 Interesante turn Se ha comentado solo 10 J Después del check No creo que tenga muchas veces Rey y Dama Puede tener Dama 5 Alguna vez Así que en el turn voy a hacer Overbet Dos veces el bote Porque es lo mismo que haría Con todos mis faroles Muy bien Bote limpiado Otro tío que limpiea Aquí este lo tengo etiquetado De pescado O de posible pescado Hostia Pues nada Aquí tenemos que hacer call Hay un recreacional en la SB Espero que nos cuije Interesante flop Vamos a ver como lo jugamos Aquí vamos a empezar Veteando Podría hacer checkback aquí Podríamos hacer checkback Porque vamos a ver Vale la pena convertirla en faro Tengo un poquito de showdown Contra K, Q y K, J de picas Vamos a hacer check El turn es bastante bueno Porque ahora tengo dos proyectos Y vamos a tener Uy el tipo vetea pequeño Que interesante Voy a tener 10 o J algunas veces Voy a hacer solo call Tenemos mucha equity Y si no cae Pues nos ha salido regalada la mano Y todavía tiene Y todavía tiene Ray 10 suited de picas Puedo brucear algún river Vamos a ver 10 o J También tenía Q, J ¿Lo veis o no? ¿Habéis visto que también tiene Q, J? A ver Cuando chequea el flop Va a vetear todos los faroles En el turn Muy bien Perfecto Voy a hacer un clip de esta A ver Perfecto Ya lo está haciendo Fantástico Ya tengo la primera Muy bien Esa no hace falta que la marquéis Aquí hemos ligado a Skalear en el river Le iba a marcar Vale, vale Márcala, márcala Voy a hacer check race Voy a hacer check race En el river con las nudes Voy a hacer check race Perfecto El bote tiene 11 Vamos a hacer algo así Como 14 Primer check race del día Aquí no voy a continuar Se ha tirado Perfecto Primer check race del día Fantástico Vamos a tener que marcar un bote de varos Yo, Manu La del check race no estaría mal también marcarla Porque ha durado poquito Ha durado poquito Bueno, empezamos muy bien Botas pequeños Pero muy interesantes Ya sabéis que La carrera de streamers Básicamente el objetivo es Pues ya sabéis Hacer un montón de volumen Durante todo el día Sacar un montón de contenido Para que los chicos aprendan Y que la gente Pues vea Lo bonito que es Geeky Poker Y lo bonito que es Jujan Cash ¿Vale? Vamos a hacer Trivet aquí El jugador está un poquito deep Aquí no voy a apagar el pot Lástima que se han tirado Yo creo que esas dos manos Vale la pena apuntarla Porque son muy buenas las dos La mano que hemos chequeado Con el draw de color Tenemos un poquito de showdown As 10 muchas veces va por delante Todas las manos como K10 J10 QJ Les estamos ganando Y puede tener algún draw de color peor Que se ha chequeado en el flow Para hacer check race O puede tener Una parejita de dosis Y nos vale un montón de cartas Así que tampoco hace falta Volverse loco Cariño Te estás un poquito quieta Ya vale ¿Vale? Ok Venga Tira para allá Tira para allá Muy bien Ahí estás muy bien Mi amor Señor Francisco Salinas Señor Jorge Pérez Señor Diego Buenos días a todos A ver este cajota suited Buen día Chicos A este ya lo conocemos Pero esta no vamos a faldear nunca Aquí tenemos que vetear Uy ahí tenemos un agucho Y un backdoor de color Vamos a ver como la jugamos Es un jugador bastante tall Este jugador tiene toda la mano fuerte Si bloqueo a rey Lo que anda a rey Va a tener overpears Un montón de veces Así que Very patience Bueno tipo chequea Si chequea puede tener as dama Si tiene as dama Me vale Tres damas Los reyes y la jota Si puede tener rey dama Alguna vez también Entonces debo decidir Si vetear el flop O no vetear el flop Yo creo que la voy a blufear Voy a vetear 25% Vamos a probarla De Saulo Costa Y aquí voy a hacer Un back gigante Para que me blufecache Con la dama Se ha tirado Para que me blufecache Con la dama Tenemos color Uy me caía Me caía escalera Y luego color Parece que hay el chino Como se decía Lo del chino El otro día Que no me acuerdo Tírame los tréboles Como era lo de Tírame los tréboles En chino Del otro día Que no me acuerdo Uy que bien empezamos Esta la vamos a rolear Aunque esta se puede chequear Me gusta más para rolear Interesante Tenemos un agucho Y un Este tipo tiene As x un montón de veces Y algunas parejitas Vamos a vetear El de blufec Con esta Lástima Ahora tenemos que seguir veteando No creo que sea La mejor carta Para seguir veteando Así que voy a jugar check Y resignaremos el blufecache Y seguro A ver si tiene 7-8 de trebol Cada 10 Madre mía Vaya flow que la ha tirado Madre mía Bueno se le metió el turno A lo mejor lo tiro Pero no creo Porque tiene Segunda carta Segunda pareja Proyecto color Y proyecta escalera Espera Me estoy despistando Comentando las manos Y no me gusta nada Lo que está pasando Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Soy rumano Vivo en España ¿Cómo puedo abrir una cuenta Para jugar en chichipoker? Señor rumano Mira te cuento Te cuento Algo muy importante ¿Vale? Nosotros Nosotros No somos el departamento De soporte de chichipoker Pero ya sabes Ya sabes Que no se puede abrir una cuenta En España Desde España En chichipoker Es ilegal Yo no te puedo Invitar a hacer algo Que es ilegal ¿Cómo puedes abrirte una cuenta? Te vas a vivir a otro país Que no tenga mercado regulado Nosotros no podemos incitar A que la gente abra cuentas Desde un mercado regulado ¿Vale? Debes entenderlo Entonces ya lo sabes Ya lo sabes No preguntes algo De lo que ya sabe la respuesta No Se puede jugar Olinmi Alcea Nosotros Encantados de ayudarte A aprender poker Pero ayudarte a jugar En chichipoker Desde España Ni de broma Ni de broma Que lo haga algún team pro De forma ilegal Pues es su problema Algún día le puede caer un paquete Pero nosotros Preferimos no incentivar El juego ilegal ¿Vale? En España tenéis un montón de salas Que pagan Que pagan una licencia Vuestro mercado Funciona así Y hay que joderse Lo siento mucho Santi una pregunta ¿Se me escucha bien? Es que el otro día Como me dijiste Que se me había cortado Hoy se me había cortado Hoy se te escucha perfecto No hay ningún tipo de delay Como normalmente ocurre El otro día Fue la excepción Wow Vale vale El otro día Fue la excepción Diego Sí No sé que pasaba El otro día Había como un poco de A lo mejor es porque Éramos más aquí Hostia Tenemos un problema aquí Creo que voy a hacer solo call Hostia No tengo muy claro Si squeezear Kaku Contra un tío tan corto Y otro le ha hecho call Creo que me gusta más El call aquí Y reevaluaremos Ese flop es una mierda Perfecto Yo no quiero agua Con este jugador No vamos a hacer Forbet de Bluff Ni de coña Y aquí pues Vamos a ver Como termina la mano Acordaros que Los splash spots En Hold'em También cuentan Vale parece que Todo va bien aquí Muy bien Unos ases Vamos a abrir A dos y medio No hay ninguna mano Interesante de momento Y pues solo paga Bien Aquí acordaros Que vamos a tirar El trampolín Vamos a tirar Una punto una bebés No queremos hacer Slow play Cuando el cuerpo Nos pide hacer El slow play Hacemos trampolín Si nos sube Volveremos a subir Porque el trampolín Es eso Si nos suben Volveremos a subir Y el tipo Tiene un millón de manos Que me puede hacer call O tribet Esta la vamos a Uf El jugador es un poquito Time Mr. Japón Uy me paga Creo que voy a hacer solo call No me gusta nada Hacer call aquí No me gusta nada Hacer call aquí Pero bueno Contra ese jugador No se puede Muy bien Aquí vamos a hacer overbet En el turn A ver si tiene set de 6 Vamos a hacer un poquito Menos del bote Un poquito menos del bote A ver si tiene R2 de Cora Y me vuelve a apagar O me raicea de blue Esta me gusta call Detrás son todos unos nitis Interesante flop Aquí con cajota ¿Veis por qué no me apetecía Hacer squeeze? ¡Wow! El tipo me raicea ¡Wow! Aquí tenemos muchas líneas Aquí podríamos hacer solo call Y dejar que se pelee Aquí podríamos hacer solo call Y dejar que se pelee Voy a correr todos los riesgos Del mundo chicos Que se doble el 2 O el 4 Vamos raicea de blue Pusame el river con 6 sets Espero que no tenga 4 Porque no tengo jackpot Venga vetea 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 El trampolina funciona Se va a chequear con el farol Si se chequea con el farol No importa Venga All in call Bueno el tipo vetea gigante Solo pierde contra el póker El póker nunca haría overbet o in Así que se las vamos a meter todas Espero que tenga 6-6 O 6-4 suited Y ahora ha hecho overbet Y se tira Gracias Empleados Clic, 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 clic Clic, 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 clic Clic, 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 clic Piti, clic, piti, clic, piti, clic Che, Maradona Que no viniste a felicitar Vaya check Que le hemos hecho Chicos acordaros Solo call Hay que dejar los faroles en juego El tipo nos ha hecho overbet en el river El tipo ha hecho overbet en el river En un guardoblado En el que yo tengo todo Overbet en el river Pero donde va El tipo ha hecho overbet Para tirarme de un as Vale Perfecto Vamos a ver como van nuestros highlighters Este es el primer día que lo hacemos Y tengo curiosidad A ver como van los clips que hemos guardado Vamos, están cargando Va bastante rápido No he notado que haya ningún tipo de delay en el juego Lo vamos a dejar en su sitio Y luego ya lo montamos Vamos al editor El primero me salió mal El segundo ya está mejor No pasa nada Oye Manu Que te puedes equivocar No pasa nada No, pero es que pensé que lo hacía 30 segundos Ni bien mandaba el comando Y lo hace tipo Desde que manda el comando 30 segundos para atrás Claro Pensé que eran 30 segundos para adelante Y no para atrás No, no Ahora ya aprendí Tienes que esperar Que termine la mano Y ahí lo marcas Exacto, exacto Ahí ya entendía Ahora entendí Por eso el primero me salió mal El segundo ya estaba perfecto Aquí voy a resignar el farol Vale Aquí ya tenemos un poquito de showdown Vamos a confirmar que todo vaya bien Un momentito Espero que tenga 10J Aunque la tengo bloqueada QJ suited alguna vez tendrá Pero va a tener pockets de 10s Algún 9 Está claro que aquí hay algunos faroles Pero es uno de mis peores blockaches ahí Aquí vamos a ver el chiquito Estoy confirmando que los Lo que yo guardo queda perfecto A ver Haremos una pausita para probarlo Vale Parece que sí Parece que funciona Voy a hacer una pausita Un momentito Solo un momentito Vale Porque tenemos que probar Que estas cosas vayan bien Que es el primer día que lo hacemos Vamos a ver cómo funciona A ver Vamos a abrir con el reproductor A ver si se ve bien De 9 Hostia se ve perfecto Se ve perfecto Madre mía Acabamos de contratar un esclavo Para poker éxito Esta no la voy a abrir Si Son muy Thai Vamos a ver este jugador Este jugador No le podemos hacer Forbet de Bluf Aunque sí que podríamos Tiene una trivet de 9 Ahí va a trivetear el 12 A trivete a 11 Creo que voy a hacerle forbet Creo que voy a hacer forbet Porque no me gusta hacer call con Asjota Si me pusiera ¿Veis? Perfecto Esta la hablamos mucho con La hablamos mucho el otro día Esta la podéis marcar vosotros Esta mano la hablamos mucho con César El otro día Y estuve evaluando Que cuando el jugador tenga 9-10 de trivet O un poquito más En zona de robo Sí que le podemos Mixear algunas forbet Con Asjota y Asdama Sobre todo cuando trivetea largo Cuanto más largo trivetea Más me gusta el forbet de Bluf Porque es más rentable ¿Entendéis? Cuando trivetea pequeño Me gusta más el call Cuando trivetea largo Me gusta Uy aquí tenemos una menor Asdama no ahí ¿Cómo? Asdama no ahí Ahí no No te entiendo Diego Que Asdama no la forbet es ahí Paga No, 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 no Primera, no me puedes decir Lo que tengo que hacer Segunda Es un maníaco Le voy a meter la mitad del stack No, no digo en esa Digo en la que Asdama no la forbet es ahí Harías solo call con Asdama Harías solo call con Asdama Sí, porque estás en botón contra SD Exacto Pero con Asjota me gusta más el forbet Y con Asdama me gusta más el call Con Asjota sí Y puedes meter reyjo O si quieres ¿Y Asdiazod? Y Asdiazod Y pensaba que me estabas Pensaba que me estabas diciendo La mano que acababa de No, no, no La de abajo Vale, vale, perdóname Diego Perdóname La de abajo era un tío que tenía 30 bebés Ha sido malentendido Diego Ha sido malentendido Y como has dicho Que ibas a hacer forbet con Asdama alguna vez O cuando estás en botón Prefiero pagar el tribet Vale, gracias De hecho Asjota también puede pagar el tribet Pero a mí me gusta más forbet de Ar Porque hay mucho fall Aquí tenemos un problema Me he chequeado para hacer check raise Y ahora tengo que hacer overbet Esperando que no tenga 10 J Insta fall Perfecto Perfecto Muy bien Tampoco vamos a poder seleccionar todas las manos Vale Yo voy a marcar Voy a guardar clips de 1 y 2 minutos De todo lo que sea súper interesante Vale Lo de la forbet con Asjota Ya lo hemos trabajado mil veces estos días Vale Que sepáis que en el Poker Éxito en Vertical Tenéis 42 vídeos nuevos Y 18 vídeos reciclados Que son como flashback Ayer estuvimos mirando Todos los shorts de Poker Éxito Del último año Y os hemos seleccionado los 18 mejores Para que podáis aprender cositas O cuando había un vídeo que hablaba del trampolín Os poníamos un segundo vídeo que hablara del trampolín O sea Hay algunos Algunos Algunas masterclasses del Poker Éxito flashback Que en lugar de tener un vídeo Tienen dos o tres Así que tenéis ahí como 65 vídeos Y yo tengo otros 40 Así que Vamos a llegar a los 100 esta semana ya Pues esto es una puta roca Hostia hemos empezado muy bien Estoy como Estoy como demasiado cómodo Manu Qué lástima Santi Qué lástima que los clips Perdón El comando Dura solo 30 segundos Eso es una lástima Igual después lo editaré Ya lo averiguaré No pero Manu Te voy a contar algo muy importante Muy importante para que entiendas Para que veas Que no es tan importante hacerlo bien o hacerlo mal Manu Ten en cuenta que si Hacemos el clip Y solo dura medio minuto Y queda cortada la mano No pasa nada Porque yo luego la busco Y la corto Diré en el vídeo normal Ah ok Como hasta alguna marca Como para Como para tenerlo más fácil Exacto Para luego buscarlo más fácil Vale aquí no voy a ir all in Porque el jugador parece bastante tight Vamos a hacer 4bet He hecho el squeeze muy pequeño Hostia Habiendo este jugador aquí Aquí podríamos mixear calls Es que este jugador es muy tight Voy a probar a hacer solo call Ay se me ha escapado una mano aquí Qué pena Voy a hacer solo call Tengo mal feeling Tengo mal feeling Tengo muy mal feeling No me preguntéis por qué Tengo un feeling de pena En esa mano Que tienes a rey igual que yo Ay ese 10 de muy malo Porque era completa KJ también Y JJ estará más cómodo Bien Usted gana caballero No importa Aquí tenemos un stack caído 9-9 Detrás hay otro pescado Voy a hacer call Aunque a algunos no les guste Vamos a hacer call Ese board no es el mejor Pero no vamos a foldear fácil Vamos a ver qué hacer Betea pequeñito Bueno Un jugador japonés Con el stack caído Un poquito tight Creo que podemos pagar una Esa carta es la horripilante Si vuelve a vetear ahí Voy a foldear directo Uy Uy cuidadito eh Porque puede tener alguna mano Como ASJ que ha chequeado el turn Puede tener alguna ASJ Puede tener 10-10 también Si vete a River es una putada Pues a lo mejor ganaremos Si no tiene 10-10 6-6 Ganamos Yo no quiero agua Yo quiero bebida Vamos Yo tengo nueves Que es la misma mano que tiene él Pero al revés Muy bien Este AS5 suited Contra un jugador Que tiene el stack tan caído Y es tan tight Voy a hacer solo call Solo puedo ganar 50 y pico bebés Esa mano va a ser muy divertida El tipo chequea Voy a jugar check back Porque tengo el backdoor de color Esa carta muy mala Esa carta muy mala Vamos a hacer solo call Aunque tiene algunos faroles El tipo puede tener QJ O puede tener Tranquilamente 10-9 de picas Voy a hacer solo call Y revaluar el River El River es Ah puedo empatar con otro AS ahora Ahora puedo empatar con otro AS Si vete a muy grande el River Tenemos una decisión dificilísima ¿Veis? ¿Habéis visto? Si vete a muy grande el River Bueno aquí no veo muchos faroles yo No veo muchos faroles Vale chicos Un tipo que chequea flop Puede tener una mano para hacer check raise Vete a grande el turn Y gigante River El tipo cree que yo tengo showdown Vale Pero cuando un short está jugando así Es porque está intentando sacar el máximo de valor ¿Entendéis? Puede tener 8-8 Puede tener AS-J Que iba a hacer check raise Tiene Lama 10 suite Tiene Rey-Rey Tiene Rey-J ¿Entendéis? O sea Tiene muchas más manos de valor Que manos de farol ¿Qué faroles percibidos tiene ahí? O sea Son O sea Los faroles que tendría Son faroles como Yo que sé Suite connectors Un suite connector Va a chequear el flop Vetear Medio bot en el turn Y pot en el River No me cuadra Y por eso fondero No me cuadra Oye ¿Por qué no me tiran el 4 de Cora estos días? Últimamente no cae el 4 de Cora Eh Manu ¿Cómo vamos con el compañero Tony? ¿Tony ya nos escucha o no? Ah Me dijo que estaba todo perfecto Que le andaba todo Que podía activar el micrófono Y eso sí que Tony ¿Me puedes confirmar que me escuchas? Porfa Tony En el chat del Kill the Coach No en el chat general En el chat del canal Que estamos ahora nosotros A lo mejor está ocupado Trabajando o algo Es que no me contesta No me contesta No sé si nos está escuchando Igual vamos a estar Está abriendo el micro Pero debe tenerlo mal configurado Ahora le hablo por cuidado Y No pero simplemente Solo quiero saber ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas Tony? ¡Señor Tony Matapéces! ¡Bienvenido a Poker Éxito Tony! Hola ¿Cómo están? ¿Una disculpa? No, 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 no Tony, Tony Mira, aparte de que las disculpas En Poker Éxito Ya no están permitidas Porque se perdona todo Y se abraza el error Es tu primer día Tony O sea Te he puesto directamente En la sala Kill the Coach A hacer una carrera de streamers Conmigo Y todavía tenías que configurar el micro Tranquilo Que es el primer día No te preocupes Sí, pero aquí ya estoy Ya estoy Estoy viendo Muy bien Muy bien Muy bien ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en el hotel? ¿Estás ocupado? No, ahorita estoy aquí disponible Tengo huéspedes Pero pues la verdad es que tengo tiempo Para ver el stream con calma Muy bien Muy bien Una cosa muy importante Una cosa muy importante que ya le he comentado a César también Aunque no se lo he comentado demasiado Y es que Me podéis interrumpir para preguntar lo que queráis Yo, Tony, hoy trabajo para ti Tú y César sois mis invitados Tenía otros dos invitados Pero no han venido Entonces, me podéis interrumpir, Tony Cuando tú quieras Aquí voy a barrilear, ¿vale chicos? Aquí en el tour vamos a vetear un millón de cartas El A, el rey, el trébol, la dama, el 9, la J, el 10 Ese 7 Está en el límite Ese 7 está en el límite Tony, ¿has podido ver algo de los tours virtuales nuevos? Que hemos montado una guía de bienvenida nueva Sí, estuve viendo el Lost in Translation No, 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 no No me refiero a parte del programa de estudio Me refiero a los tours virtuales de bienvenida Los que te enseñan qué tienes que hacer Cómo tienes que hacerlo Cómo funciona la escuela Cómo es el método de estudio Cómo vamos a trabajar Etcétera, etcétera ¿Entiendes? Ya, claro Los cuatro videos ya los vi Ah, perfecto, perfecto Pues ya está Ya estoy como bastante en sintonía O sea, ¿ya estás estudiando? Sí, ya, ya empecé con Lost in Translation Y aquí tengo alguna duda Pero se ha pagado hace cinco minutos ¿Cómo lo has hecho? Pues es que sí, me interesa esto, Santi Muy bien Tony, acuérdate lo que te comenté ayer La primera semana, Tony, tranquilo Tienes tres días de regalo Tú relax Has contratado 90 días, ¿verdad, Tony? Correcto No sufras la primera semana La primera semana quiero que vayas tomando ritmo poco a poco Que vengas a las actividades Que vayas tomando notas de todo Que vayas viendo algún vídeo Pero acuérdate lo que te comenté por WhatsApp Porque el éxito no es una escuela Que te pone en una esquina a estudiar el programa Nosotros queremos que vengas a las actividades El programa es un complemento Es un extra Es un plus, ¿vale? Ok, sí, sí, sí Sí, gracias, Santi Muy bien Y puedes preguntar lo que quieras Y ya sabes cuáles son tus utensilios obligatorios, ¿no? Sí, el cuaderno y lápiz Muy bien Que sepas que yo Me he comprado Me los he comprado nuevos, ¿eh? Los tengo aquí, ¿eh? No hay ninguna broma Ay, mi mamá Ha venido de visita Muy bien Un segundito que estoy de pista Este river es horrible No ganamos a nada Aquí he decidido no barrilear El jugador es un poquito luz Sé que tiene ese tipo de manos No quiero estar barrileándole ahí Oye, esto de no tener que estar cambiando de pantallas Cojonudo Bien Esta vamos a hacer un tercio Porque en el tour tenemos un montón de El tipo tiene el stack caído Tengo un montón de cartas en el tour Que puedo vetear Esa es una de las que puedo vetear Mi mano ha mejorado un poco El problema es que el 8 no genera folequity El tipo tiene muchas veces as 4, as 6 Vamos a hacer check A ver si nos da carta gratis Con algunas 4, as 6 Bueno, esa carta es la peor Ya no podemos bluffear contra él Debe tener as 4, as 6 Uy, el tipo vetea el river Puede tener 6-5 suited también Puede tener 6-5 suited As alto no creo que tenga As alto no creo Puede tener rey alto alguna vez Pero no creo que esté bluffeando ahí El jugador es un jugador muy luz No nos vamos a complicar la vida Vamos muy bien Señor Francisco Salinas Don Francisco Dígame, dígame, dígame profesor No veas para darle la puta pastilla Antipulgas a la perra ayer Mi madre querida Como no se la puedo dar Como no se la puedo dar con la comida Se la tengo que dar media hora después Y claro, se la daba Y la perra la escupía todo el rato Todo el rato, todo el rato Y al final pues utilicé la vieja táctica Esperar un rato Que la perra tenga hambre Me pongo a comer Hago ver que como un poquito de queso Y un poquito de pollo Que me pedí Del restaurante chino La perra se me pone al lado Y le meto la pastilla Dentro de un trozo de pollo Y se la clavo Se la clavé entera Se la clavé No veas No veas Claro, la perra no entiende Que esa pastilla Se la das por su bien Porque es muy tonta Es muy tonta ¿Y tú cómo vas Paco? Has ido a jugar estos días Mañana voy a un Mystery Bounty amigo De 130 y el Golden Muy bien Vamos a ver qué tal Muy bien, muy bien Aquí vamos a flotar una Eh, os voy a pedir un favor Podéis pasaros por el Por el directo de Twitch Y decirme qué tal se ve O alguien que esté en el directo de Twitch Me puede decir qué tal se ve Es que yo no lo puedo ver O sea, sí que lo puedo ver Pero no puedo estar muy atento A ver si hay alguna pregunta Sí, todo, perfecto Gracias Vale, tampoco os volváis locos Con los clips Ya veo que estáis ahí trabajando Muchas gracias Vale, ya es lo que digo cada día Lo importante chicos Es el contenido para los guapos Soy rumano Vale, ya le he contestado Ya te ayude a Tony Perfecto No comentes si juega A mí me banearon mi cuenta En Zizipoker Por usar dos cuentas Hola, soy nuevo Me saludas Todoroki Claro que sí Todoroki Yo te saludo a ti Y a quien tú quieras Uf, ahí tiene un stack caído Así tenemos que foldear Muy bien Ya veis que hoy estoy Hasta para saludar Vale, os cuento Cómo va a funcionar Hoy el día, ¿vale? Hoy estamos en el nuevo Módulo Que los chicos no lo saben No se han enterado hasta ahora Estamos en un nuevo módulo Que se llama Cómo entrenar a tu pescado Hemos hecho un montón De infografías Flyers Miniaturas y de todo Sobre el tema Nos hemos Nos hemos Nos hemos inspirado en Uf, vete a medio botel El turno Esta no me gusta mucho Contra un jugador Tide Contra un jugador Tide No me gusta mucho Este segundo barril Creo que voy a foldear Tengo un mal feeling Aquí El jugador es muy tight Nos hemos Nos hemos inspirado Un poquito en la película De cómo Cómo entrenar a tu dragón ¿Por qué? Porque ha empezado el frío Ha llegado el frío Pachuca Y dije Hostia Mirar que tour Para hacer check race Aquí en la derecha Mirar que tour Para hacer check race Mirar que tour Para hacer check race A ver qué hace Si vete a muy pequeño Quizás hago call Y aquí ya no necesitamos Blufear Que tiene todos los fanoles Tiene todos los asequis Que ha veteado Ha hecho Continuamente bluff Y ha resignado Por ejemplo Asdama Y va a decir Asdama más J más 10 Es el típico Esta la voy a marcar yo Esta no la marquéis Esta la marco yo Os cuento Cuando un jugador Vetea En un board Extremadamente seco Rey Blanca Blanca Y luego chequea el turn 90% Tiene un bluff 90% Vamos a grabar un vídeo Sobre esto Cada vez que Un tipo abra Defendáis la ciega Y caiga un flop Rey XX A partir de zona de robo Vete pequeño Y luego chequee Casi siempre Casi siempre Va a tener un farol Casi siempre Es un board De range de bet Y casi siempre Va a tener un farol Cuando chequea el turn Cuando chequea el turn Va a tener un farol Estoy más preocupado De enseñar Que de jugar No tengo No tengo No tengo solución Estoy más preocupado De montar los vídeos De grabar vídeos guapos De tener Para el poker Éxito en vertical Que de ganar dinero Vamos a ver Mi amigo ruso Con el stack caído No es demasiado luz Aquí suena un poquito Tais Creo que voy a hacer Solo call Porque el botón Es no combativo Y el flop Es bastante interesante Pierde contra las reyes Y a rey Tengo bloqueado Dos de los Dos de los grupos De combos El tipo A vete a pequeño Vamos a hacer call No hay que proteger nada Ahí El 9 es bastante malo Porque abre un montón De draws Que él va a volver A vetear Tiene alguna mano Fuertes también El tipo chequea Ahora tengo que decidir Si voy a defender Mi mano o no Mi mano necesita protección Voy a vetear Un poquito más De 2 tercios A ver si tiene damas O J si me paga Puede tener Las J de trébol Pero normalmente Cuando hacen ¿Veis? Cada vez que vetean En un board Rey xx ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? Cada vez que vetean En un board xx En chequear el tour ¿Qué tienen? Un blue ¿Habéis visto Que tiene un blue Las dos veces? Así que pues La teoría ha funcionado Vamos a ver Este jugador Vamos a intentar Robarle a este chico De la china mandarina Muy bien Por cierto Por cierto ¿Queréis que os cuente Una anécdota increíble? Roberto Manu Francisco ¿Sabéis que a partir De la semana Dentro de un paro Tres de semanas Cuando nos activen El multilingüal Vamos a poder tener El canal de Poker Éxito En chino mandarino Vamos a poder Aquí voy a chequear Que ya tengo showdown Vamos a tener El canal en chino mandarino Espero que no tenga 5 o 6 Debe tener 9 o as alto A ver si la adivino Yo creo que Si ha pagado Puede tener Ah no Es un bote limpeado Es un bote limpeado Y le he roleado Puede tener algún 10 No creo Yo creo que tiene Puede tener as 4 suited O 5 o 5 As 4 suited O 5 o 5 Como la he clavado Como la he clavado La he clavado Esta hay que tomar un clip No ya lo marco yo As 4 suited La primera que he dicho Vamos a grabarlo Wow La he clavado Increíble Digo ¿Cuál es la mano más lógica? La que tiene algo Que ha ligado en el flop Pero no la quiere convertir En bluff en el turn Esta la vamos a chequear Ahora os explicaré por qué Aquí vamos a bluffear un poquito Uy me queda la jota en el turn Vamos a hacer doble check Para hacer race Esta voy a foldear directo Perfecto Hacemos doble check El tipo BTA Nos gana una sola mano Que no creo que tenga nunca Así que Hostia No quiero hacer call Porque hay un montón de proyectos Así que Si yo creo que tiene algunos faroles No creo que tenga muchas manos de valor chequeando ahí Creo que voy a hacer check race Para showar el river 28 28 me gusta Ahí está Podría hacer solo call Pero no me apetece esa Esa quiero protegerla Porque puede tener rey 10 Puede tener rey 10 algunas veces No creo que haya hecho check con 6, 6 y 4 O sea hay un brasileño Seguramente se va a tirar O puede tener alguna dama que se ha chequeado en el flop Y ahora no me crea Esa tengo dudas Hostia Redisco Mini, 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 mini Mini, mini quiz Ha hecho mini quiz Sabía yo que se iba a tirar Qué pena No estoy muy contento Cuando se ha completado el color Bueno aquí tenemos que decidir si nos destaqueamos o no Vamos a hacer una forward A 12 A ver si tiramos al de la izquierda Tiene solo 75 bebés Vamos a ver qué hace Hacemos click it back Y a ver qué hace Cuando le volvemos a subir Si pusha Ha hecho solo call Mi madre querida La que se va a liar aquí El tipo me donkea ¿Sabéis qué tiene? Tiene JJ Alguna mierda así Chicos Creo que le voy a dar carta gratis Le voy a hacer solo call Le voy a hacer solo call Si le cae Mala suerte Le voy a hacer solo call Esa carta buenísima Ahí nos vamos a stackear Vamos a ver qué hace Ahí ya estamos comité Tenemos un SPR de 1 Bueno Ahora puedo hacer check back Pero es que es muy peligroso hacer check back aquí chicos Esta es la que hemos trabajado con Evil Poker Es muy peligroso hacer check back aquí Aunque él va a foldear Creo que voy a vetear Es muy peligroso Porque puede tener J's Nueves Es muy peligroso Así que como es un pescado Vamos a hacer overbet A ver si se debe lea Él cree que tengo a Rey Entonces vamos a rezar A ver si se le belea Me paga Que tenga J's Hostia Tiene la noche en el flop No lo vais a creer Me ha triveteado Y pagó la forma Y con J9 de pescado Dobla carta eh Dobla carta No me jodas eh Tiene J9 off Vaya sub count Que nos ha tirado El puto chino mandarino Madre mía Tiene J9 off El pescado Y yo aquí atrapándolo Dobla carta Dobla Dice que no Qué pena Ay Caído el puto 9 Usted gana caballero Bien jugado ¿Veis cómo hay que jugar así Contra los de Taiwán Que son todos mongolos? J9 off Mini trivet Y paga la forbet Madre mía Qué pescado Suerte que solo tenía 70 bebés Este hay que apuntarla también eh Para que luego digan Que Santi no apunta manos Que pierde Madre mía Qué pescaote No le he querido hacer la forbet gigante ¿Vale? Porque tengo damas Y yo prefiero jugar la mano Hostia O ver Vete en el flop Qué pescaote Aquí vamos a continuar Con el 8 No pero chicos Estas manos ya No pasa nada Olvidarlas No pasa nada Están bien jugadas O sea El tamaño de la forbet No tiene importancia Lo importante es Contra un tío Que tiene 70 bebés Lo importante es hacer forbet Y ya está Lo podría haber hecho más grande El tipo tampoco va a foldear El tipo tampoco va a foldear O sea Ha hecho un mini forbet ¿Por qué? Porque Debes Debes pensar que está jugando En el club GG En la mesa que estuvimos jugando ayer Que no gambleamos todos Yo me gambleé todas las manos Entonces nada No pasa nada Aquí otra mini trivet A ver Si el joder está Haremos call No tenemos datos Vamos a hacer call Porque el 4 de cora cae siempre A ver si nos devuelven La que nos han pegado Una pena Y vamos ganando casi una caja Y ahora ya estamos ahí En el límite del break even Ya sabéis que el resultado Me da igual Me da igual Vaya pescado Me ha hecho un triveticole con J9 Es la mano del pescado Siempre lo digo La mano del pescado ¿Qué dicen por ahí? No dicen mucho Es muy besante Gracias Una pregunta La única forma en esta estrategia De hacer un pago de un race Solamente son con parejas En la tabla de call Para, para, para Es muy importante que entiendas Tony Que tienes que aprender A hablar En glosario de póker Tú La pregunta Yo sé que pregunta me estás haciendo ¿Vale? Yo te cuento Yo te voy a contestar encantado ¿Vale? Ahora te explico Tú me estás preguntando Si en la estrategia De la escuela Solo hay parejas Para pagar ¿Verdad? Sí Para pagar Un open race ¿Sabes por qué Solo hay parejas? ¿Sabes por qué Solo hay parejas? Sí Porque está en la tabla De call call No, no, no ¿Sabes por qué Solo hay parejas En esa tabla? Porque queremos sacar más valor No, no, no No, no ¿Te acuerdas que antes te he dicho ¿Te acuerdas que ayer te comenté Que haces preguntas Que no debes hacer Porque lo que tienes que hacer Es confiar en lo que te enseñan Tony No busques No busques Interrogantes Donde no los hay Si la tabla Solo tiene esas manos Es para protegerte Porque como eres un pescado Solo puedes pagar con esas manos Es decir Si un tipo abre Y tú tienes KJ en el botón ¿Qué tienes que hacer? A ver Déjame ver Es KJ Trivet de PTD ¿Quién habla la mano? No, no, no Te he dicho que te abre de UTG Y tú pagas en el botón Y tú estás en el botón ¿Qué tienes que hacer? Ah, este fault Ahora le voy a Le voy a hacer la misma pregunta A Manu Manu, ¿estás por ahí? ¿Me puedes ayudar? Sí Cuando Tony me pregunta ¿Con qué manos puede pagar Un call call ¿Qué respuesta le darías tú? Que siga la tabla No, no, no Antes de seguir la tabla ¿Qué tienes que hacer? No jugar y estudiar Tony, ¿te has dado cuenta Que nos haces preguntas Sobre jugar? ¿Y no deberías hacer Ninguna pregunta Sobre jugar? Deberías hacer preguntas Sobre estudiar Tú no puedes jugar Todavía Tony No estás preparado Ok, ok ¿Entiendes? O sea No te queremos castigar No va por ahí Simplemente debes entender Que tienes que dejar De pensar en jugar El póker para ti No es una modalidad De juego Es una modalidad Ha pasado a ser Una modalidad de estudio Tienes que pensar Que el póker Es para estudiar No para jugar Es decir La mano con la que tú Tengas que pagar Un open race No tiene ninguna importancia ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a jugar Porque tú no vas a jugar Al principio ¿Entiendes? Sí Lo que pasa es que no entendía La tabla de Colcal Pero qué gusto es eso ¿Cómo que no entendía Esa tabla de Colcal Si la entiende un niño pequeño De cuatro años Tony Lo que pasa es que tú No la quieres entender Tal vez por ahí va Tal vez por ahí va No, no, no Nos pasa con todo el mundo Tony Nos pasa con todo el mundo Tú no la quieres entender Porque tú quieres jugar Man Manos Y nosotros no queremos Ni que juegues Tony Sí, sí, claro ¿Entiendes? Uy, qué turnos ha caído aquí Qué turnos ha caído aquí Aquí tengo una decisión difícil ¿Vale? Porque normalmente aquí Haría check muchas veces Pero como hay demasiados proyectos Voy a volver a vetear Creo que tengo valor Contra todas las pockets Y si me reesea Pues mala suerte Uy, aquí tengo trío de reyes Vamos a vetear Robert Bet En el tour El tipo tiene el stack caído Hostia Un uruguayo Abre por cuatro Y tiene una pinta de maníaco Que flipas Pues nada Vamos a meterle la mitad del stack A ver si nos paga con J9 Te voy a meter la mitad del stack Aquí voy a vetear el river Dos tercios Perdón, medio bote A ver si tiene un rey peor ¡Vamos! ¡Vamos! Esta la marco yo ¿Vale? No la marquéis vosotros Tony, ¿entiendes dónde vamos? ¿Cómo intentamos educarte? Intentamos que entiendas Que no debes pensar en jugar Debes pensar en aprender el máximo Antes de estar preparado ¿Vale, Tony? Sí, Santi Me queda claro Así es repensar cómo jugabas Claro Pero otra cosa que sepas Que a pesar de todo La primera semana Vas a tener algún reto Y vas a jugar con nosotros O sea, no estás castigado sin jugar Primero tenemos que construir confianza Luego entender cómo piensas Y luego saber cuándo estés preparado para jugar No hay ninguna prisa ¿Vale, Tony? Hay mucha gente Hay mucha gente que me pregunta Esta semana ha habido un chico Que me preguntó Santi, ¿te puedo pagar la mitad ahora Y la mitad la semana que viene? Así me queda dinero para la banca ¿Sabes qué le contesté, Tony? Que la banca da igual Porque no va a jugar Sí, sí La gente no entiende, Tony Que no se aprende póker jugando Se aprende estudiando al principio ¿Vale, Tony? Sí, enterado Tony, ya no tienes 20 años, ¿verdad? No, para nada Entonces nos vamos a llevar bien ¿A que sí? Sí, sí Sí, sí, dale, dale, dale Igual, Tony La semana que viene Haremos alguna partida juntos ¿Vale? Para que Un poco para que te desfogues Normalmente con los nuevos Hacemos un fish versus fish Que es una modalidad En la que tú juegas conmigo Tú tomas las decisiones Pero sin presión Yo decido Si hacerte caso o no Y así puedes jugar conmigo Ok, me gusta Y si ganamos Nos repartimos los beneficios Yo me quedo el dinero Y tú te quedas la fama Suena parejo Yo me quedo el dinero Y tú te quedas la fama Hostia Me están triveteando Y forveteando Ases por todos lados Yo creo que a este A este jugador chino Chicos Siendo tan Thai Le voy a hacer solo call Hostia Esta Diego Nos comentó que era mejor Forvetear Voy a seguir Voy a seguir las instrucciones De Diego Voy a hacer Forvet Aquí estamos un poquito Voy a pagar Porque tenemos 160 bebés Voy a hacer Forvet A ver si tiene reyes Y me pushea Si es un chino Thai Y tiene reyes Bairolin ¿Veis? Diego siempre tiene Ahora tendrás Ases Ah, rey Perfecto Diego siempre tiene razón Dos veces Claro que sí Tírale los diamantes una vez Tira No, trébole No ahora Tírale los diamantes en la segunda Tírale diamantes No No, ahí El 10 Perdemos una No importa Hay que pedir cartas Para lo demás Algunas veces Vale, con esta No podemos hacer No, podemos betear O podemos chequear Esta me gusta más para Bet Hay que pedir cartas Para que no gane algún Jugador Thai Y se sienta cómodo Hemos empatado No pasa nada El tipo paga El turno es interesante Segundo barrel aquí Uh, contra UTG Segundo barrel Voy a volver a pagar Estoy muy gambler hoy Diamante Aquí tiene un trillón de faroles Habiendo triveteado UTG Beteando floppy turn Tiene un montón de faroles Voy a tener a rey de diamantes Estoy pagando floppy turn No sé cuán cómodo estará en el river Veteando Vamos a ver si se chequea A ver si resigna un bluff Si vetea Pues tenemos una decisión Facilísima Está la mano en la mejor Pablo Cachear El jugador es bastante agresivo Bastante agresivo Bastante agresivo No me gusta mucho Hacer líneas de call call fall No me gustan las líneas de call call fall No tengo muchos datos de él Voy a hacer pole en el river Esa es la peor línea Pero bueno A veces hay que hacerlo No pasa nada Yo ahí pidiendo cartas Para que el otro pueda empatar ¿Eh? Qué buena persona soy ¿Eh? El resultado no importa chicos Vamos muy bien Oye ¿Por qué no me cuenta los puntos? ¿Lo veis o no? No me está contando los puntos La sala ¿Lo veis o no chicos? No me está contando los puntos La sala No me está contando los puntos ¿Por qué? Hostia Mirad aquí Voy a tener que jugar a tres calles ¿Eh? Voy a tener que Ojo Checolino me gusta aquí Voy a jugar a tres calles Y correr todos los riesgos Voy a jugar a tres calles ¿Eh? Si no cae el trébol Ni la J ni el 10 Una carta buena en el river Sería el 4 de diamantes Aquí si cae una blanca Voy a tener que pushear el river ¿Eh? Y rezar que no tenga set Perfecto ¡No! ¡Perfecto no! ¡Que me caiga! Hostia Me mete la cuarta Bueno Yo creo que aquí voy a hacer solo call En esta si que voy a hacer solo call El flop es bastante malo Espero que no tenga un suite con Héctor El tipo chequea El tipo chequea Yo creo que aquí Creo que voy a vetear Vamos a vetear un poquito más de un tercio Esta también la tengo trabajada Vamos a hacer 16 Porque es lo que haría con todos mis faroles Y si tiene a Rey ¡Wow! ¡Vaya turn! Aquí podríamos chequear Aquí tenemos que chequear Porque se ha completado escalera Aunque no va a tener escalera muchas veces No va a tener escalera muchas veces A veces tiene 9-10 8-9 Kakusuitet Ha hecho 4-bet aquí Puede tener damas o reyes Aquí la de Neville Poker El señor Neville Poker Dice que tenemos que chequear Está en el límite esta Está en el límite Vamos a correr un riesgo Vamos a correr un riesgo A ver si se dobla el 6 El 3 de diamante me gusta Porque el color es runner-runner Entonces si tiene reyes o damas O Jotas A lo mejor me pushean el River No lo sabemos Vamos a ver qué hace en el River Era en el River No sé si tengo valor Si el chequea El 9 seguramente va a pushear el River El tipo chequea Interesante Yo creo que aquí tengo que pushear Chicos Si me pela Me pela Vamos Pelao Pelao Esta la marco yo Peladito Nos la debían Nos la debían Nos la debían El pescado que no ha batiado En olivitos Esta hay que chequear el turn Acordaros Chicos Esta mano que acabamos de grabar Es una de las manos Del nuevo módulo Habéis visto que hay un nuevo módulo En Poker Éxito Lo voy a enseñar Para que nadie me llame mentiroso Hay un nuevo módulo Que se llama Check Turn en Forward Pod Y ya tenéis 3 o 4 vídeos Y ahora acabamos de subir otro nuevo Más tarde va a aparecer en ese módulo Todas las manos Que hacemos check en el turn Van a ir a parar a ese módulo Para que podáis estudiar Cuando es más rentable Hacer check en el turn De momento esta vez Parece que sí Cuando chequeamos el turn Siempre nos pagan el push en el river Neville Poker Que bueno tus vídeos Como nos enseñas Para quien no sepa Quien es Neville Poker Es un streamer Ahí es un youtuber Que está haciendo un reto ahora De 100 dólares a 10 mil Es un jugador de niveles Mucho más altos que yo Creo que jugaba 200, 500 y 1000 Y tuvo muchos problemas De salud mental Tenía muchos problemas De til y tal Y decidió Reconducir su carrera Y la verdad que lo está haciendo Todo en directo Y es guapísimo Todo el contenido que hace ¿Por qué? Porque juega en nuestros niveles Juega en nuestros niveles Con la estrategia De niveles más altos Y es súper interesante Se aprende un montón de cosas Entonces bueno A los chicos Le gusta a mí también Y nos ayuda a ganar Un poquito más A ver estos 10 Contra un open race Por 3 De otro maníaco Que ha venido aquí A abrir todas las manos Ha venido aquí A abrir todas las manos Hostia Solo tengo 12 manos De él Vamos a dejar que se pele Venga Vamos a hacer que se lo cobre Vamos a mixear Va a pagar todo el mundo Ya veréis Este no puedes cuisear Que este es muy talle Este de Hong Kong Es muy talle Me cago en mis muertos Me cago en mis muertos Este es muy talle chicos El otro paga Podríamos pagar 10 12 bebés Tenemos un poquito más De set valve ahora Pero no estoy muy cómodo Con este call No estoy muy cómodo Con este call Pero che Maradona de trébole Que siempre viniste a verme Cuando toca Siempre viniste a verme Cuando toca Lástima Hay que probar chicos Tampoco voy a Me estoy cambiando 10 bebés Para ganar 140 150 ¿Entendéis? Uy el otro chequea A ver que hace el maníaco El otro puede tener As dama alguna vez Voy a hacer un precio Uf El otro Voy a faltear aquí eh chicos Estos ochos Vamos a hacer check Creo que ganamos con los ochos Si correcto Tiene una mierda El tipo me paga en el flop Bueno Tiene una pinta de pescado Que flipas Voy a vetear gigante No quiero hacer check aquí No quiero hacer check Porque hay un montón de cartas Que rompe la acción en el river Si el tipo tiene Hostia Y ahora en el river Voy a tirar un blocking Porque es un Es un runner runner Espero que no tenga As 4 de diamantes Que todo me va a rey subir Te meto el tercer barrel rápido A ver si me haces solo call Ha hecho fall Perfecto Otra Otra para el n Y aquí hemos hecho Trilleta OTG Vamos a jugarlo dos veces Este board No vamos a conseguir Mucho fall equity Mejor check aquí No tengo backdoor de color Me gusta más el check fall aquí La de la derecha Los que están en el canal de youtube Chicos Una disculpa Solo podéis ver dos videos Dos ventanas Vale Una disculpita Pero Es lo que hay Hoy estoy enfocado en otra cosa Muy bien ¿JC Poker se puede jugar en España? No No Y no Ya lo hemos contestado Un millón de veces Y lo peor de todo Es que ya lo sabéis Ya lo sabéis Chicos Que no se puede jugar En JC Poker desde España Mira Las canciones que hemos hecho Con la IA Desde hace meses Todas las canciones Se ríen de los tíos Que preguntan Si se puede jugar En JC Poker desde España Si ya sabéis Que no se puede Si ya sabéis Que no se puede Bueno De Macao Me vuelve a pagar en el turn Puede tener 9-10 suite Alguna vez Es un jugador bastante Thai Se ha completado 7-8 Se abren algunos Dross No puedo darle carta gratis Aquí Voy a meter el segundo Barrel Vamos a hacer 23 Me gusta 23 Tamaño perfecto Para dejarme casi un SPR de 1 Si paga Tengo un SPR de 1 exacto Aquí vamos a hacer solo Call A ver si chequea el turn Y nos da un Treble Uy Y el River es malísimo El River elimina Combos de 9-10 suited Que es una mano que me preocupa Ahora me gana 9-9 Me gana Rey Pero aquí a Rey haría 4-bet Así que Me gana 6-6 Me gana 7-8 Aquí voy a reisear el color Y si me pushear Foldeamos Y aquí en el River Tenemos una decisión difícil Contra este jugador Porque es un Deep contra Deep Creo que tengo que pushear Que 10-10 va a tener aquí Que 10-10 va a tener No creo que me haya flotado Debe tener un A Algunas veces Puede tener A-J 9-9 Me ha pagado dos veces Tengo bastantes dudas aquí Tengo bastantes dudas A probar a ver si funciona Si tiene A-J No se si me va a pushear 9-9 9-10 Tiene menos combos Usted gana caballero Empatamos Uff Empatamos Empatamos Chicos yo creo que en el River No puedo foldear Si pusheo a lo mejor lo tiro Bueno aquí el tipo Vete a grande en este flop Aquí podemos stackearnos Podemos jugar solo call Pero como Vamos ganando algunas veces Voy a hacer solo call Vamos a ver que hace en el turn Primer splash point que me tiran Vamos a ver que hace en el turn Aún tiene algún farol en el turn Espero que no me vete el pot Tiene una pinta de japonés loco Que flipas A ver si se chequea Espero que no tenga a Rey El tipo ha metido a medio bot En el turn solamente Sigue teniendo algunos faroles Ahí tenemos una decisión difícil Vamos a volver a hacer call Ahí podríamos pushear el River Pero tiene faroles todavía Ah tiene mano Ha chequeado Las dama tiene Lástima De Juan Lástima Lástima Si hago check race ahí Hubiéramos perdido la caja entera Así que bueno Hemos perdido dos barriles Ya sabéis que no me gusta hacer call call Pero en zona de robo Tiene un montón de faroles ahí Tiene todos los faroles Ahí te van a enseñar cajota de corazones Un millón de veces Pues el tipo es un poquito luz No se puede ganar todas las manos No se puede ganar todas las manos Muy bien Uy cuánta gente que ha venido hoy Cuánta gente que ha venido hoy Que no veo el chat Somos unos 195 Mi madre querida Normalmente los viernes somos cuatro gatos No llegamos ni a cien Uy Mano interesante aquí Bien Aquí vamos a barrilear Dos veces Sobre todo cuando cae las en el turn Hostia el tipo me pucha de cara Gracias Empleados Lástima Yo no quiero La muñeca Gracias ahí mi amor Uy en Twitch somos un carro Pregunta Pregunta ¿Quién quiere preguntar por ahí? Nadie Me ha parecido que alguien preguntaba Vale No me está contando los puntos De Shishipoker No me está contando los puntos Vamos a ver que está ocurriendo Era Lederbord ¿Sí Santi? Sí No me sale aquí No me sirve aquí Voy a mirar si me la está marcando o no Un segundito En la mesa no sale Bueno el tipo chequea en ese flop Y ahora tengo que decidir Si la voy a bluffear o no El tipo me va a bluffear muy a menudo Voy a hacer overbet en el turn No ¿Qué manos haría overbet aquí en los faroles? Voy a meter un solo medio bote Que tiene más credibilidad creo Medio bote Si tiene arriba A lo mejor se tira Kaku Perfecto Tiene más credibilidad A ver No salen mis puntos Espera que estoy mirando En la que no es Sí, sí que tengo Me salen Me salen Me dice que solo tengo 90 puntos Tío, no puede ser Me están estafando Oye, me están robando Tío No me salen puntos En el Lederbord ¿Lo veis o no? Está bugueado No sale ¿Y si pruebas a cerrar las mesas Y vuelven las a abrir? Es putada, ¿verdad? Sí, es una putada Porque si me tiran un splash pot aquí Es una putada Vamos a hacerlo chicos Vamos a hacerlo Voy a abrir las mesas otra vez Sí, sí Vamos a abrir las mesas otra vez Una pena Y luego le voy a mandar un mensaje a soporte Diciendo que la primera hora ¿Cuánto rato llevamos jugando? Casi una hora La primera hora No me han contado los puntos Tampoco es tan grave Vale chicos Tampoco es tan grave Muy bien Ahora lo pongo más pequeño Un momentito Segundito ¿Ahí chicos? Mira, cuatro Vale Esa vamos a jugar Check call, check call y check race Está clarísima esa Ay, qué mierda de turn Bueno, completa cinco o seis Vamos a hacer Voy a hacer check race en el turn Para poder ir all in en river El tipo vete a muy pequeño Cinco o seis No va a tener nunca Voy a hacer ver vete aquí Chiquito Hemos hecho trivet ¿Qué es el límite de esta, eh? Aquí me queda la jota Aquí vamos a tener que bloquear Porque tengo bloqueado rey jota ¿Veis? Tiene la jota ¿Habéis visto qué malos son? ¿Habéis visto qué malos son los jugadores? ¿Habéis visto qué malos son muchos jugadores en estos niveles? Son horribles O sea, me flota Y luego cuando tiene showdown la convierte en bluff Me flota en el flop A buscar un milagro Y luego cuando liga showdown la convierte en bluff Claro, lo pegan Porque mi showdown es mejor que el suyo Muy bien Perfecto A ver, vamos a ver si me cuentan los puntos Ya los he actualizado, creo, eh No, no, no Está actualizando, ahora sí ¿Qué vamos a ver, chiquito? Si lo tiramos Está actualizando, parece que sí, ahora Gracias, Jesús Qué buena idea has tenido No, Santi A ver, es que Al tú decir que no te estaba marcando en la mesa Yo no sabía que en la mesa se marca ni nada Pero al tú decirlo Aquí salen los números Claro, pues si no lo marca la mesa Está claro que el problema de que no te está cargando las mesas Ya vas a necesitar cambiarlas Muy bien, pues parece que sí Porque ahora parece que sí que carga puntos Vamos a ver si sube de 178 Hace un momento Me está dando mal, Shishi Igual, Santi A mí recién se me frizó O sea, está como Por ahí, viste que los viernes se sobrecarga un poco Sí, sí Porque hay mucha gente Sí, va, hay mucho pescado ¿Cómo entrenar a tu pescado? Vale Pues lo que tienes que hacer es el viernes Nada más que las abras y lo pongas en funcionamiento Mirarlo cuanto antes para que no te pase ¿Sabes que no me había ocurrido nunca? ¿Nunca me había ocurrido esto? Sí que está sumando A ver Eso es un error del software Que pues imagino que a medida de actualizaciones que van metiendo Para que el programa funcione mejor y eso Pues es como todo Metes una cosa y se desconfigura otra ¿Metes una cosa y se desconfigura otra? Claro Vale, aquí va todo bien Perfecto Aquí va todo bien Perfecto Muy bien Vamos a ver cómo va el tema de los highlights Van perfectos Ya tengo 10 clips grabados Ya tengo 10 Ay, mierda Tengo que bluffear el River, Santi Sí, me paga seguro Tengo que bluffear el River, chicos No se puede hacer mil cosas a la vez El tipo me hubiera pagado igual Pero a lo mejor no, a lo mejor no Cariño, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué pasó, mi reina? Mira que me has dejado aquí Me has dejado una de tus porquerías Señor César Beymar Cuéntanos, ¿dónde jugabas antes de venir a la escuela? César, ¿dónde jugabas? Cuéntanos tus últimos 6 meses ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado estudiando? No, no Recién jugué como un mes Un mes y medio recién voy O sea, ¿hace un mes que descubriste ¿Hace un mes que descubriste el póker? Sí, sí ¿Y qué hacías jugando? Juegaba en GG No, ¿pero qué hacías jugando? Te pregunto ¿Cómo qué hacías? O sea, ¿por qué cuando descubres el póker Te pones a jugar? Cuando descubres la medicina Te pones a operar gente ¿Pensar? Descubriste la medicina Te pones a operar personas en un hospital Entonces, ¿por qué juegas a póker? ¿Entiendes la metáfora o no? Tony, ¿has entendido ahora el porqué? Cuando descubrís el póker Es como cuando descubrís la medicina Cuando una persona va al hospital por primera vez Y ve un cirujano ¡Uy, qué bonita que es la medicina! ¿Me pongo a operar gente? ¿A qué no, César? El póker es lo mismo Hay que estudiar antes de jugar, ¿vale? Sí César, te lo digo en broma, ¿eh? Pero es para que entendáis el motivo No, está bien Básicamente, César Lo que has hecho durante este mes y pico No ha sido jugar a póker Ha sido mover los botones Sí, tenía bastantes errores Jugaba ligar No, no, no César, bastantes errores, no Todos No, te tiene que quedar muy claro eso, César, ¿eh? Tienes todos los errores Todos Sí ¿A qué voy a jugar a check call? Porque, joder, Muay Thai A lo mejor me da carta gratis Y le puedo intentar robar en el turno A ver si tiene 7-7 y se tira A ver si tiene 7-7 y se tira ¡Uy, me cae! ¡Me ha caído en el river! Eh, chicos Creo que en el river Tenemos muchas líneas Pero No quiero hacer check race Contra un jugador Thai, ¿eh? No quiero hacer check race Contra un jugador Thai Le voy a hacer overbet en el river Mi mano no tiene ningún tipo de credibilidad Ah, ya ha hecho insta-fall Qué pena Este A6 suited contra este amigo Lo podemos pagar si estimulemos un poquito Dime, me gusta más el fall contra él Aunque la tengo en la tabla Las picas hoy no caen mucho ¿Qué tienes, mi amor? Tienes frío Tienes frío Felicidades ¿Qué he jugado? Con tus 13 bebés de mierda Tira un 5 Ay, que casi empatamos Si tiran el 5, empatamos ¡Ha hecho reintegro! ¡Ha hecho reintegro! Hostia, me mete la cuarta y el otro paga ¡Ha hecho reintegro el pescado! ¡Ha hecho! ¡Ha hecho! ¡Ha cobrado el seguro! ¡Tiene 12 bebés y ha cobrado el seguro! ¡Tiene 12 bebés y ha cobrado el seguro! Y no es streamer, ¿eh? Hola, mi amor ¿Qué tiene mi baby? Aquí voy a abrir gigante Porque hay dos pescados Voy a meter 3.2 5 y 5 Aquí vamos a continuar de blue Contra 2 Si no veníamos aquí No vamos a ganar nunca la mano Así que contra 2 Aquí se puede bluefear algunas veces Yo tengo todos los ases, damas Uy, aquí ya la cosa cambia Cuando me paga el botón Estamos jodidos aquí Tiene algunos dross Hostia, me ha pagado el pescado, ¿eh? Bueno, vamos a jugar Medio bote y luego check A ver si empatamos aquí A ver si empatamos A ver si tiene KJ ¡K10! ¡Ganamos! 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 Joder, las estoy clavando todas ¿Cómo puedo adivinar tantas manos? ¡Es increíble! A ese jugador, al pescado Le iba a meter flop, check turn Y overbet river Acordaros que la línea de bet, check, pot Funciona muy bien contra pescados Eh... Asfall Santi, concéntrate, concéntrate Muy bien Vale, ya me está contando los puntos Vale, Jesús, muchas gracias Don Jesús, muchísimas gracias Madre mía Atención, atención, atención Alerta, alerta Va a caer un meteorito en la tierra Alerta Alerta de tsunami Es un 14-11 14-11 Mi madre querida Eso no es un meteorito Eso es la madre de los meteoritos Mi madre querida Yo no quiero... Ah... Hostia Polarizo Y me cae este flop Yo creo que aquí podemos mixear, ¿no? Vamos a mixear un poquito Vamos a mixear un poquito Vamos a... El turno es interesante, ¿eh? Vamos a desear un poquito más de medio botellín No, vamos a hacer solo 9 bebés Voy a hacer 9 bebés solo Como si tuviera un rey Y espero que no caiga una jota Una dama o un corazón en el river He corrido un riesgo, ¿vale? A veces hay que correr riesgos, ¿vale, chicos? Es mi rango polarizado Ahí tengo 3 calles de valor Pero también hay un montón de manos Que me pueden pagar Un tipo aquí puede tener a jota ¿Vale? Y no me va a creer Y puede tener solo el rey Entonces voy a volver a vetear el river Porque tengo dobles Y tengo todos los faroles Si tiene cujota El tipo va a pushear y ya está Y si tiene a 10 Muchas veces hará solo col Que tengas dama ¡Tiene rey 3! ¡Se la ha comido entera! Cariño, lo siento por el susto ¿Habéis visto que un check a tiempo? Un check a tiempo Trae muchas alegrías Un check a tiempo Trae muchas alegrías Chicos, cuando tenemos el rango polarizado Y cae un flop a rey 8 ¿A qué mano le voy a sacar valor? ¿A qué mano? A ninguna A ninguna Y no he querido pushearle Pero estaba a punto, ¿eh? Estaba a punto Muy bien Perfecto Ahí tenemos otro ¡Hostia! Tribeteos dos suites Y mirad qué flop Bueno, aquí Aquí tenemos varias líneas Varias líneas Yo creo que aquí no voy a vetear pequeño Vamos a vetear dos tercios Me gusta más el vete un poquito más grande de lo normal Si me rey, si vamos a ir all-in Puede tener set de 10 Pero también tiene cujota de picas Puede tener a rey alguna vez Algunos lo play con ases Es un jugador muy loose Es un japonés que tiene pinta de ser un poquito agresivo ¿Veis? Y ahora tengo que decidir si hacer call o hacer push Vamos un poquito deep Podría hacer solo call y revaluar el turn O pushear directo Puede tener 10s alguna vez Es un jugador muy agresivo A ver si me pela Ha hecho call Que tenga color Tiene rey 10 Bueno, nos vale el 2 y la pica Y el as también Vamos a jugar a dos veces Es un flip 48-52 está bien Por eso no quería hacer call Ahí tenemos la pica Ganamos la primera Ahora el 2 El 2 O el 4 No, el rey no Que empatamos Chicos, ahí he corrido todos los riesgos Porque aquí no hacemos call Si hubiera hecho call, lo pelo Si hubiera hecho solo call, lo pelo vivo Pero a mí me gusta más el push Porque es un jugador muy agresivo Entonces, ¿qué manos me ganan? 10s y rey 10 Y luego tiene algunos proyectos de color Y luego tiene alguna vez Alguna magia Tengo una mano muy fuerte ahí Veteo grande y me raicea Así que tiene una mano hecha O algún mega combo Pero si tiene QJ de picas Le llevo dominadísimo Una pena, una pena Mi amor, no te asustes Cuando grito, cariño Los gritos son Para reírnos Muy bien, ahí tenemos otra Yo creo que me estoy pasando Marcando manos, ¿eh? Llevo como 15 manos marcadas Yo quiero agua Yo quiero pepino Bueno, chicos Llevamos dos Desde que hemos cambiado las mesas Llevamos dos empates Dos botes gigantes Que hemos empatado A ver cómo va esto Todavía no me he fijado Ni cómo vamos Es que la verdad Me preocupa cero Bueno, vamos Estamos un poquito Por debajo del break-even Aquí voy a pagar Porque es un pescado Un mini trivet Pero bueno Bien, es que nos hemos comido Dos o tres muy feas Nos ha pegado un bad beat Nos ha pegado el bad beat El de J9 off El resultado La verdad que os digo Que me da igual ¿Ya visteis la gráfica? Los que estuvisteis el viernes Perdón, el jueves por la tarde No, el miércoles por la tarde Ya visteis Pues cómo me está yendo En Nolimi 50 En Nolimi 100 Uy, va, qué flop Bueno, vamos a donkear aquí Sí, Santi Te volviste re loco ¿Qué haces? Bueno, tiro el trampolín Y si me sube Le vuelvo a subir Y si tiene A5 Pues tenemos un problema Bueno, el tipo me reisea Creo que voy a volver a subir Y me voy a stackear aquí Si tiene 5 o 6 Vamos a morir, chicos Pero lo tengo bloqueado Y tengo backdoor de color además Vamos a ver qué hace Si hace solo call Es una putada El tipo paga Yo creo que aquí me gusta más El tercio en el turn Y a rezar Que no tenga set Ni A5 Que deje mis faroles en juego Y haga solo call Ah, qué mierda Estas manos de línea roja Las odio Estas manos de línea roja Las odio Wow, y aquí me forbeté Una roca Bueno, tenemos solo 80 manos Voy a hacer solo call Pues nada Ha salido mal La pena Perdemos un tercio de caja Lo que hay No veo ningún farol ahí A ver qué ocurre aquí Aquí tiene a 6 y reyes Casi siempre Vamos a ver qué hace Check, check ¡Ay! Ya cayó el puto as Ni cago en 10 Es que es una roca Tiene todos los slow plays Y ahora cuando vete Pues tiene Hay que seguir chequeando aquí Te tienes as Y vas a vetear el river ¿A que sí? ¿Veis? ¿Habéis visto cómo vetea el river Con ases? Hostia, está veteando un cuarto En el river solo ¿Por qué tan pequeño? ¿Por qué tan pequeño? Es muy callo Végane Yo no quiero agua A ti Una consulta ahí Con las damas ¿Te puedo hacer yo? Por favor ¿No te gusta vetear 35 El turn para chequear river Aunque haya caído el as? No, pero si tengo una mano De showdown Y estoy jugando Contra la roca más grande Del universo Ok, ok, ok Es la roca más grande Del universo Ahí se chequea Solo gano una mano Que es a rey Hostia Aquí Neville Poker Dice que tenemos que Volver a vetear un tercio Pero a mí Yo no soy muy feliz Veteando un tercio aquí Vamos a jugar check No me gusta el tercio aquí Tiene algunas veces Las damas Y la pica Vamos a ver qué hace Podemos jugar a check o link Depende del tamaño Joder No pueden caer más pica Suerte que no me he boveteado el turn Suerte que no me he boveteado Guau, el tipo show ve a river Pues usted gana caballero Usted gana caballero Usted gana caballero Eh, ¿sabes lo que pasa? Manu, es que He visto que el jugador Era una roca Entonces a veces me puedo equivocar Porque solo tengo Tampoco tenía tantas manos Pero hace forbet en UTG Chequea flop Chequea turno Y vetea un cuarto en el river ¿A qué mano gano? Sí, sí, sí No tiene nada Aparte de todos sus blufes Que están forbeteando Tienen un as O sea, aunque tenga A5 con L Igual O sea, es verdad No, ya no sé nada Aquí hago forbet Paul, a ver si tiene el 3 de diamantes O me paga para empatar Estamos reuniendo raro ahora Raro, raro Vienen una mano muy raras Mira, un tío me hace mini trivet Pero, y otro hace mini Uno hace mini trivet Y el otro forbet Yo no sé qué le pasa a la gente Que en este mundo Continuar aquí Esta no voy a continuar Contar pescado Uy, este turno es bastante bueno Vamos a vestir grande Aquí se acabó la mano Aquí foldean, perfecto Botes chiquititos Aquí vamos a hacer solo call Aunque hay un pescado aquí Muy bien Ahí veo que Royal Flash Nos está ayudando a hacer clips Muchas gracias Muchísimas gracias A veces me servirá más vuestro clip Que el vídeo de dos minutos Que yo grabo Vamos a hacer un cambio En la estrategia Aquí voy a hacer solo call con J Hay un pescado en el botón El flop Una puta mierda Ha colgado un palo Aquí voy a foldear La good shot No me sirve para nada Si alguien tiene as dama O rey dama No me quedan cartas Así que no Hemos jugado a eso Este KJ Yo creo que estructuralmente Hay que vetear medio bote aquí Perfecto Tenemos fold equity Mira, segundo barrel Pequeño Vetear a rey alguna vez Vetear muy pequeño el turn Puede tener as dama Tréboles Joder, se me ha olvidado pedir los tréboles Claro, no caen Porque no los he pedido No ¿Qué le pasa? No 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 quiere comer la muñeca tienes hambre quieres comer tenemos una pausita en 10 minutitos cariño y te doy de comer vale bueno ya sabemos que este spot es break-even pero vamos a hacer call excelente flop ponte a un tercio este gana no quiero hacer de la jet aquí con una roca y voy a hacer solo call y en este bar vamos a no tengo el backdoor de color vamos a hacer check iba a domkear pero he preferido hacer check aquí tengo un poquito de showdown contra un rango bastante amplio puede tener rey j haría me gana con rey j a ver si tiene dama j y chequea dama j 2 es y hostia polonia hostia maníaco le voy a tirar el trampolín a ver si me rey sea en lugar de vetear gigante le voy a tirar el trampolín a ver si rey sea he hecho insta call como tengo el rey de picas creo que vamos a hacer casi el pot que pena no tiene una mierda que pena ya veis que voy cambiando voy probando cosas eh chicos para que aprendáis o sea no siempre voy a jugar pot ya sabéis que hago laboratorio y pruebas todos los días y aquí tenemos un jugador un poquito tai con el está caído creo que me gusta alcohol aquí solo con 8 por el culo talambrocho check check y me cae el set de dos es ahí aquí vamos a vetear el set porque tiene manos disponibles para pagar voy a hacer 3.3 para no hacer el bote muy pequeño el tipo me paga vamos a volver a vetear el turn aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño voy a volver a vetear el turn vamos a hacer dos tercios hostia me cae la nucha aquí bueno aquí vamos a vetear extremadamente pequeño vale lo mismo que haría con as x suited y lo mismo que haría con aj voy a vetear muy pequeño a ver si se le belea o me paga una que tenga as dama o as 9 suited o rey 10 o 10-10 no me digas que se tira le estoy veteando muy pequeño con su pescado a ver que hace no te tires que tengo las nueces no te tires hombre joder que pena hostia el turn era buenísimo tío que mala suerte que pena que le he triveteo QJ y le digo las nuches se nos ha escapado uno de los pescados se nos ha escapado señor Iván Muñoz bienvenido oficialmente a Poker Éxito tu casa Iván 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 que no le hemos puesto ningún nick no le hemos puesto ningún nick pero se lo vamos a poner pronto fantástico estás en tu casa te has enterado un poquito ya donde están los tours virtuales todo el contenido de estudio ya tienes acceso ¿verdad? sí pero no lo he podido ver porque he estado currando y luego he tenido que ir a comprar unas cosillas y acabo de conectarme hace unos minutos ¿de qué parte nos visitas? de Ávila ah sí ya me lo dijiste ah que viniste invitado el otro día Iván efectivamente muy bien te comento lo que les he dicho a tú han entrado dos compañeros nuevos contigo hoy que empezáis el lunes César Tony y tú un poquito gente de todos lados Perú, España y México no sé qué está pasando este mes que entran gente de todos lados les estaba comentando todo el rato que la primera semana muy importante Iván relax estudiar el contenido con calma no hace falta ponerse a estudiar todos los días ven a las actividades anota todas las dudas o sea tenemos una mano muy interesante aquí para estaquearnos voy a jugar a un tercio no voy a vetear un poquito más grande o sea en este war me podría chequear también creo que me voy a chequear ¿vale? esa me voy a chequear porque es lo que haría si tuviera una mano muy fuerte voy a chequear y a rezar ahí he decidido no meter no meter la continuo en el flop a ver si tiene asdama suited aquí voy a seguir chequeando el 5 ahora tenemos un poquito de show voy a chequear el 5 y a rezar que tenga asdama rey dama perfecto aquí me meten la cuarta en UTG tenemos 10 contra este jugador voy a foldear y aquí me ha apagado el squeeze chequea flop chequea turn ahora tenemos una decisión jodidísima en el river chequea asdama no empatamos empatamos qué pena empatamos iván iván cuéntame un poquito que has estudiado que has hecho los últimos 6 meses puedes decir el nombre de otras escuelas sin ningún tipo de problema vale aquí no censuramos pues lo que he estado estudiando prácticamente ha sido pues viendo jugar a otros jugadores muy bien he estado estudiando un poquito todas las tablas preflop y el preflop vision que tiene ceros muy bien y nada más y poquito más viendo más no se está jugando algún torneo muy bien y eso prácticamente sobre todo ves bastante juego muy bien me parece perfecto para tu perfil me encanta chicos voy a gamblear aquí vale vamos a gamblear aquí con 5 o 6 suited es un forward pot porque me cae el flop que yo quería si el tipo tiene ases tenemos mucha equity si el tipo tiene ases nos vale el 5 o 6 y el 8 si tiene al rey vamos ganando hostia el tipo bta muy grande el tipo bta muy grande debe tener ases aquí tenemos que valorar si pushear o hacer solo call yo creo que el push no tiene ningún sentido voy a hacer solo call y a rezar que mi mano mejore y aquí no se si voy a foldear con double good shot me vale el 4 me vale el 8 me puede valer el 5 o el 6 no se si puedo foldear aquí eh chicos no se si puedo foldear aquí eh por 50 bebés bueno tengo 58 bebés voy a hacer call tiene ases muchas veces veis tiene ases pero me valen un montón de cartas 70-30 me da las odds tengo las odds justas así que por eso he pagado a ver si cae el 5 o 6 el 2 no me vale no el 2 no me vale una pena cuando jugamos forward pot chicos los suites conector se pueden usar para hacer call aunque creas que el rival tiene ases fijaros que era que me valían un montón de cartas y cuando el tipo pushe al turn tengo que poner 50 y pico bebés a un bote de 200 bebés y tengo un 33 de equity vale habéis visto que era un 70-30 69-31 el jizy poker lo como se dice ahora lo redondea vale bueno vamos a recuperar la caja aquí vamos a meter chiquito con estos 8 a ver que hace a ver si me echar reis sea con algún draw de color y cae el 8 de trébol en el turn el tipo de check reis aquí tenemos muchas líneas vale porque es un jugador muy tight puede tener as dama de trébol 7-9 no tiene nunca así que tenemos que decidir si volver a subir o no creo que en este board voy a volver a subir porque puede tener 7-7 y no quiero darle carta gratis vamos a hacer 19 a ver si me pushe a con 6 a ver si me pushe a con 6 o con 9 a ver si me pushe a con 6 estoy diciendo le tengo ases quiero que te tires el tipo me paga vaya mierda de turn vaya mierda de turn completa la escalera pero bueno lo que hay pero no completa color vamos a ver que hace bueno el tipo ha metido a 2 tercios voy a hacer call porque el tipo aquí tiene un montón de faroles vale puede tener as dama de tréboles también tiene 7-7 vamos a hacer call y vamos a hacer call en el river seguramente a ver si tiene 7 pues vamos a perder oye Santi ¿por qué no lo haces en un overper? espera espera comentamos la mano cuando termine ¿vale? si habéis visto que mano tiene chicos habéis visto como se juega a poker recuperamos la caja que acabábamos de perder ahora me puedes preguntar todo lo que quieras ya dispara si eso porque no lo hiciste en overper desde el principio a ver si no no caché esa ¿cómo? no he entendido la pregunta antes de hacer la pregunta piensa y luego formúlame la pregunta si en el set de 8 dijiste que podía tener el 9 no no dije eso no no dije eso en ningún momento dije que podía tener 7 podía tener 9 podía tener proyecto de color y podía tener algún overper pero normalmente normalmente overper no tiene ahí eso eso justo que tenía 9 perdón dije 9 pero era 9 y yo me quedé en la duda ¿por qué overper si lo pensaste pero por qué con una frecuencia menor? bueno porque ¿qué overper va a tener ahí en este nivel? dime ¿qué overper tiene? no creo que por esa forma de mandar no pero dime no pero espera dime ¿qué overper tiene? Chax todavía puede ser Chax Jotas casi nadie hace call ahí casi nadie hace call con Chax ahí ok y si tiene Jotas no hará Check Race en ese war tan complicado ¿entiendes? sí 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 justo eso ok muy bien gracias igual es una mano un poco complicada pero has visto lo que tenía el tipo ¿qué tipo de jugador era? no vi en los numeritos pero fíjate que me estás preguntando sobre una mano y no te acuerdas ni cómo ha ido la mano ni cómo ha terminado la mano espera 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 que Tony que te estoy ayudando ya verás ahora vamos a hacer el argumento de otra forma para que puedas aprender aquí no estamos para castigar ni para decir que has dicho nada malo Manu Manu ¿qué ha ocurrido en la mano? ¿y qué tipo de jugador es? ¿el de 10-9? sí cuéntame ¿qué ha pasado en la mano? iba a decir iba a decir un loquito pero un pescado loco un pescado loco mira Tony el tipo ha hecho call con 9-10 en la SB contra mí ¿sabes por qué? ¿sabes por qué lo ha hecho? ¿por qué no se ve foldear? no porque tengo el stream porque tengo el anagrama naranja o lila y como el tipo cree que soy streamer ha dicho le voy a pagar con en y tú lo hacen mucho los pescados ver una persona que tiene alguna cosa diferente en la sala se cree que es un team pro yo no soy team pro y dicen voy a jugar la mano me paga con 9-10 off y en el flop hace check race con absolutamente nada cuando se completa la escalera me metí a gigante y luego me puse al river la pregunta es ¿qué mano me gana, Tony? ¿qué mano me gana? pues nada más la escalera que se completaba ¿no? pero dime ¿qué mano tiene? la mano que él tiene que me gana 7-7 7-7 y a 7 ¿no? suite ah, sí las de abajo sí no, no 7 solo me gana 7-7 sí, sí pero vamos a verla otra vez ¿vale? que creo que no te has dado cuenta de cómo era la mano y ahora vamos a analizarla chicos ¿vale? y sobre todo los que están en YouTube la puedan ver también vamos a analizarla un momentito que terminamos y la vamos a ver ahora un segundito que ahora no la veo aquí está muy bien wow interesante interesante este flop con 5-6 suited aquí podríamos donkear pero como no tengo picas me gusta más el check-call aquí tiene todas las overpers QJ, 10J rollitos de color así que vamos a jugar el bote despacio bien cuando el tipo chequea aquí no significa que no tenga nada ¿vale? no significa que no tenga nada tiene checks por equilibrio así que voy a vetear solo un tercio a ver si tiene a rey de diamantes y la foldea si tiene a rey guastama de diamantes seguramente la va a foldear y si aquí me rey sea tenemos una decisión jodidísima perfecto habéis visto como se juega ay me caí al 6 me cago en dios bien Tony te voy a comentar la mano ¿vale? sí abro 8 y el tipo me paga en la SB es un chino mandarino con 60 manos ¿vale? yo no sé qué tipo de jugador es yo veteo muy pequeño ¿por qué veteo muy pequeño Tony? para que siga es una apuesta de valor para que siga en el juego él no ahora le voy a preguntar a Manu para que vayas aprendiendo cosas ¿vale Tony? sí Manu ¿por qué veteo un tercio en este board? vale os lo voy a contar yo yo aquí veteo un tercio porque tengo una mano de valor contra la SB y el board impacta mucho en su rango y en todos sus faroles el tipo puede bluffear aquí un montón de manos el tipo puede tener AS10 de corazones y decir la voy a convertir en bluff ¿vale? el tipo hace check raise y cuando hace check raise la única mano que me gana es 7-9 7-9 aquí no va a tener muy a menudo como no tengo tréboles vuelvo a subir cae el 4 ¿vale? cuando cae el 4 el tipo vetea dos tercios ¿qué es lo que hace un jugador cuando le ha salido mal en el flop paga y cuando se completa vetea para proteger puede tener 7-7 o 8-7 sí 8-7 casi no le queda ningún combo ¿cuántos combos de 8-7 suited quedan? uno solo queda uno el de tréboles que tiene lógica que lo tenga porque ha hecho check raise y ha pagado otra vez el raise así que hago solo call pero cuando pago también os digo algo tiene 7-7 y 8-7 suited y todo el resto son faroles ¿qué va a hacer en el river? pushear yo pago y ya está ¿por qué? porque me ganan un paro 3 de combos 7-7 tiene unos pocos combos 6 combos y luego tiene 8-7 de trébol y ya está todo lo demás son faroles todo lo demás son faroles y ya está muy bien gracias escúchame una cosa importante tú interrúmpeme siempre que quieras para preguntar lo que quieras de Tony lo que quieras es así se me hizo un poquito como extraña como que no caché esa parte pero si tiene toda la razón gracias te cuento Tony que nosotros basamos mucho nuestras decisiones en el largo plazo en las estructuras de juego equilibradas y en la lectura que tenemos de los jugadores pero Tony también me puedo equivocar o sea yo pierdo mucha mano jugando mal Tony muchísimas eh pierdo muchísima mano jugando mal o cometiendo errores también hay que valorar que yo estoy jugando cuatro mesas rush contra jugadores muy buenos hablando mirando el twitch mirando el youtube contestándote a ti o sea no puedo tener la concentración al 100% así que voy a tener errores porque el objetivo de esta carrera es hacer directos ¿vale? para la sala los viernes en rush and cash tener generar beneficios para mí con el 100% de rateback crear contenido para que vosotros aprendáis y luego Tony disfrutar también ¿no? porque aunque sea muy mayor también merezco disfrutar un poco ¿no? de mi trabajo y Santi gracias César lo mismo para ti Iván lo mismo para ti me podéis interrumpir cuando queráis para preguntar lo que queráis por cierto hoy están saliendo las manos increíbles ahí va ay la madre que me parió vamos a hacer check race aquí vamos a hacer check race y si chequeando da igual ay que bonito tour ay que bonito tour ay que bonito tour que vamos a hacer solo call vamos a hacer solo call que caiga otro dos en el river voy a hacer solo call tiene un montón de faroles ahí tiene todo lo dos que tenga color que tenga color bueno perdemos contra rey 10 solamente rey 2 la tenemos bloqueada el tipo va a tener un rey o un color un segundito voy a pensar cuánto le raiceo hostia aquí tenemos otro meteorito voy a fonder chicos aquí creo que voy a raicear a 30 a ver si tiene un rey me paga o tiene el color si tiene rey 10 va a ir olin si tiene rey 10 va a ir olin es la única mano que va olin en el river foldea tiene un farol o tiene un rey que no le ha gustado el river muy bien el 4 de cora el 4 de cora chidito me cago en tus muertos que no me la tiré nunca bueno el flop ha sido check check ahora el tipo vetea grande aquí tiene un montón de proyectos así que voy a pagar porque tengo open ended y una mano de showdown vamos a ver que hace en el river tengo un blue catcher al límite esta a ver si tiene un farol hostia me gana con el kicker no te puedo creer le cazo el farol y me gana con el kicker que pena que no le ha caído el 7 en el river y aquí hemos ganado con 5 porque ya lo conozco al uruguayo es un buen jugador he tenido algunas con él y tengo la nota mental de que de que hace mucho continúe y luego chequea turn así normalmente no haría mucho gol con 5-5 pero él es un jugador que hace mucho bet y luego chequea vale os acordáis la peor línea siempre es hacer bet y check y lo hacen muchos jugadores que no tienen el juego equilibrado hay muchos jugadores que hay muchos spots que meteamos el throw y chequeamos el turn y a mí no me gusta mucho yo intento evitar todos los call call fall aunque han habido 2 o 3 porque no somos perfectos y luego no me gusta el bet check resignar intento meter segundo y tercer barrel algunas veces y no vetear algunas otras para que la línea roja no se vaya al infierno ya está me voy a hacer check muy bien oye nos está saliendo hoy una fiesta bonita no hagáis un montón de clips chicos solo los más divertidos también tenía sí podía tener 8C 7C ya lo comentaba exacto GC Poker se puede jugar en España qué pesadilla tío de verdad yo de verdad no entiendo cómo podéis ser tan pescados de todo el mundo venir a preguntar lo mismo si ya sabéis la respuesta no entiendo por qué tanta gente pregunta algo que todo el mundo lo podéis preguntar en Google pregúntale a Google y luego otra cosa importante otra cosa importante voy a hacer una pausa porque quiero que la gente aprenda una cosa de una santa vez lo primero de todo Rubén Ruiz y todos los pescados que preguntáis para jugar en GC Poker qué coño queréis jugar en GC Poker si sois una panda de pescados que no habéis estudiado en vuestra puta vida qué coño queréis jugar en GC Poker desde España si se nota que no tenéis ni idea si un jugador no sabe que no puede jugar en GC Poker qué coño quiere jugar si no has estudiado en tu vida ponte a estudiar y ponte a jugar en la mierda de sala que hay en España cuando hayas estudiado una estrategia hombre si sois unos pescados todos los que preguntáis si se puede jugar en España ya dejar de jugar y dejar de tocar las narices con el puto mercado regulado de vuestro país de mierda qué pesadilla de gente todos los pescados vienen a preguntar cada viernes si se puede jugar en GC Poker en España y no deberían jugar ni una puta mano ¿sabéis lo que tenéis que hacer? poneros a jugar en Zinga Poker o en Play Money que para lo único que valéis qué pesadilla de gente de verdad qué pesados los que estáis preguntando lleváis años o sea yo hago streams desde hace mira estas semanas se han cumplido creo tres años ya ni me acuerdo y desde el primer día me preguntáis si se puede jugar en GC Poker en España no no y no pesados si ya lo sabéis hombre qué pesadilla de gente sois una panda de retards todos los que preguntáis eso es como si vais al campo de fútbol y preguntáis ¿por qué allí donde los jugadores chutan hay redes? ¿por qué la pelota es redonda? cacho chicos mirad en el Google ¿por qué al fútbol se juega con una pelota redonda? pues para que ruede mejor bueno aquí en el turn no me gusta el segundo barrel es que de verdad de verdad es que cada viernes acabamos igual todos los pescados vienen a preguntar si se puede jugar el GC Poker en España y en realidad son jugadores que no tienen ni idea o sea que no saben ni escribir que tienen mala ortografía mala matemática o sea el mejor consejo es que dejéis de pensar en el poker como algo para jugar y disfrutar ya chicos poneros a estudiar y os voy a poner el mismo ejemplo que he puesto antes a un alumno nuevo que ha contratado el paquete que esta semana hemos vendido todo otra vez aunque estamos todo el día estafando hemos vuelto a vender todo chicos cuando veis a un médico en un hospital a que no lo queréis imitar a que no os ponéis a operar gente pues el poker el poker es más difícil que operar uy el pescado me chequea bueno vamos a chequear el turn y vetear el river vamos a vetear el river de bluff con la dama le voy a vetear el river de bluff con la dama y aquí voy a chequear y algunas veces ganaré con rey alto le vamos a vetear chiquito en el river por el método ball a ver si tiene el 9 o rey alto o el 2 y si tiene una dama pues mala suerte aquí el tipo no tiene una mierda y aquí pues voy a hacer check a ver si tiene dama alta correcto chicos no es por nada pero yo adivino todas las cartas por un motivo porque yo antes de jugar me he pasado siglos estudiando y por eso adivino todas las manos el otro ayer vi un vídeo ayer vi un vídeo que no voy a decirle quién es que dice adivino una mano y el chat se vuelve loco adivino una mano y el chat se vuelve loco o sea que pasa que es el primer día que adivinaste manos o sea adivinan una mano si es lo más común en un jugador que estudia adivino una mano y el chat se vuelve loco o sea puto clickbait o sea adivinas una mano y el chat se vuelve loco pues seguramente el chat no tiene ni puta idea de jugar a póker no sabe nada de póker deben ser todos unos pescados aquí voy a pagar a ver si cae el 2 de cora solo un tercio 2 de cora bueno esa carta no es mala entonces si realmente a un chat a un chat un chat se vuelve loco porque un tipo adivina una mano en póker mi madre querida es el chat de más pescado de la historia a la humanidad porque adivinar mano es lo más fácil del mundo cuando has estudiado 5 minutos bueno aquí tengo guchot y proyecto color sé que tiene as dama y as jota vamos a ver si nos da las odds tengo que poner 8 para un bote de 35 creo que voy a hacer call creo que voy a hacer call porque tengo implícitas ¿vale? tengo implícitas el 2 me vale seguro y el cora no estoy tan seguro puede tener as dama de cora el tipo mete a un poquito menos de medio bote voy a volver a hacer call a ver si cae el 2 ah que pena usted gana caballero he pagado por odds pago 8 para un bote de 35 hostia suerte que no me ha caído el color suerte que no me ha caído el color mi madre querida mi madre querida suerte que no me ha caído el color ay que pena me da que se me ha muerto que panda de pescados todo el mundo preguntando la misma mierda chicos cada vez que alguien pregunte si se puede jugar al chisipokar desde España banearlo de por vida porque no tener que aguantarlo hoy ganas la carrera bueno la ganaré por la tarde porque la carrera normalmente la gano en nomaja a ver Santi es que creo que te preguntan vale porque últimamente he estado viendo algunos vídeos de algunos chicos que están en España y están jugando en chisipokar sabes que los tienen denunciados que le va a caer un paquete de flipas hombre es que le va a coger a más de uno le va a coger a Hacienda y le va a decir a ver ven aquí bueno chicos debéis tener en cuenta debéis tener en cuenta que todas esas personas que juegan desde España en chisipokar están cometiendo un delito que no no es solo estás cometiendo un delito es un delito penal con cárcel directa yo me andaría al loro porque no tienes escapatoria o sea vas a la cárcel de una chicos es que aparte aparte del delito que cree mi compañero que cometen cometen otro delito muy grave vale que no lo vamos a comentar aquí debéis tener en cuenta que yo conozco todos los bajos fondos del póker mundial y del póker español ni os imagináis aunque me llamen todo lo que me llaman que sepáis que toda la gente que está jugando en chisipokar desde España a ver los que ganan 100 dólares al mes que juegan en Olimitos no son gilipollas que están perdiendo el tiempo vale pero la gente que está jugando desde España bueno hay alguno que no sabe que sabe perfectamente quién es que le puede caer un paqueto roque bueno que sepáis que hay denuncias hay denuncias y luego otra cosa el agravio comparativo en una profesión es un delito muy grave qué mierda de flop bueno vamos a hacer vamos a hacer 25 en el flop y 33 en el tour entonces no vamos a hablar de ese tema porque no quiero que en el directo se comente esta cosa lo dije hace tiempo Jesús pero pero bueno yo te decía que por eso a lo mejor te preguntan más de la cuenta el que hace contenido el que hace contenido hablando de Sissipoker jugando en España básicamente está cometiendo dos delitos y que sepáis que uno de los delitos tiene pena de cárcel sí, sí, sí y luego creo que te quieran imputar porque te pueden imputar el blanqueo de capitales te pueden hacer muchas cosas ¿sabes que hay una denuncia conjunta en el póker español? no lo sabías ¿verdad? eso no sale en Poker Red eso nunca lo publican en Poker Red ni lo publican en Poker 10 porque no les interesa ¿sabes que hay una denuncia? una denuncia no sé ¿cómo se llama? lo he dicho hace un momento y me he quedado en blanco hay una denuncia grupal no sé cómo se dice ahora no me sale el nombre ahora me he quedado en blanco ¿cómo se dice cuando varias personas se juntan para hacer una denuncia? no me sale la palabra no quiero comentar temas de España porque me fui hace un montón de años para no tener que aguantarles así que pues todas las denuncias conjuntas ¡uy! colectivo, grupal gracias una denuncia colectiva muchas gracias chicos aquí voy a jugar a Check Race porque solo pierde contra 4 a Rey Reyes y aquí tiene un montón de manos que va a volver a barrilear aunque puedo hacer depende del tamaño puedo hacer solo call y esperar que vuelva a letear el River dime Santi hermano ya eres ya eres mexicano muchas gracias es que me importa una mierda yo al poker español voy a hacer solo call hostia el tipo que te apota en el River pero tú ya eres más mexicano que los nopales ¿cuántos años llevas en México? pero te la hicieron a ti Santi ahora te cuento no a mí no me han hecho nada ah has visto que habéis visto como le hago solo call solo check para que siga blufeando eh ¿qué decías? ¿cuál es la pregunta Jesús? si me la habían hecho a mí la denuncia es agente de España ah vamos a sacar gente del chat que ya me tienen hasta los huevos ocultar usuario si si todos los que hablan de que Cero es mejor que yo está perfecto Cero es muchísimo mejor que yo en todo en todo y en follar también seguro que si si se puede jugar jaja pero tienes que seleccionar México y enviarles el correo que si Tomás lo que tú digas venga a chuparla bueno chicos todos los que hay que seleccionar México claro que si chicos abrirlos una cuenta en España y hacer una irregularidad vale a ver a ver todos los problemas que os genera eso venga sobre todo cuando un día ganéis un torneo y nos quieran pagar vosotros creéis que la gente de JZ Poker es imbécil JZ Poker quiere que todo el mundo se debe alta y que juegue todo el mundo pero claro el día de mañana cuando se entere toda esa gente que se tiene que enterar de que estáis jugando en un mercado regulado ilegalmente mi madre querida como ganéis más de mil dólares vais a tener un problemón pero no vamos a ya repito no vamos a entrar en eso no tengo ganas de aguantar mierdas de estas hoy estamos muy felices hemos tenido una de las mejores que sepáis que en las últimas 48 horas las últimas 48 horas he facturado más dinero en dos días he ganado más pasta en dos días de la que he ganado en todo el año en dos días vale hemos vendido todos los días he tenido he tenido un run brutal esta semana o sea me salen los ceros por las orejas si no tengo ganas de aguantar mierdas del póker español de que si se puede jugar o no se puede jugar en el puto mercado de ese país de mierda o guste o no España es un país de mierda todo el mundo dice no es el mejor país para vivir es el que tiene la mejor calidad de vida la mejor comida tenéis toda la razón la mejor ahora si eres jugador de póker es el peor sitio del mundo para jugar totalmente si te dedicas a la industria del coche pues es el mejor sitio bueno se paga un impuesto de lujo que flipas pero es una buena industria para trabajar pero si trabajas en la industria del póker no me cuentes mis longas por favor es el peor sitio para vivir España el peor pero claro es que Sandy Torres es un estafador que lleva 21 años en la industria y le viene a ver todo el mundo porque se dedica a estafar es mi trabajo estafar pescaos uy que river tan rico bueno aquí vamos a tener que hacer check race a ver si se le belea ay no tiene una mierda tiene un faro como un piano ah tiene el 8 que pena muy bien Kerella muchas gracias no es una denuncia conjunta lo han dicho bien una denuncia colectiva me gusta más denuncia colectiva hay varias denuncias colectivas vale y que sepáis que me invitaron a participar en una pero dije que no quería no quiero nada no quiero tener nada que ver con nada de de gobiernos ni de justicia ni de leyes en España básicamente me fui para no tener que aguantar todo eso pero dos veces me han ofrecido participar en esa denuncia colectiva porque yo soy un perjudicado yo soy un perjudicado aunque no lo entendáis yo soy uno de los mayores perjudicados de que la gente esté jugando en España en GC Poker lo sabíais o no uno de los mayores perjudicados pues bueno yo no tengo ganas de mierdas de esas y ya está vamos a divertirnos que tenemos un montón de chicos gracias colectiva correcto tenemos un montón de chicos nuevos en la escuela que quiero que tengan una bienvenida brutal muy bien hoy estamos grabando un montón de manos espectaculares me lo estoy pasando muy bien la caja que perdimos ya hemos recuperado vamos muy bien estamos ganando dinero estamos generando rateback así que tengo el mejor trabajo del mundo no tengo que decir gano una mano la adivino la mano al rival y el chat se hace pajas madre que y todo esto es un poco de troleo vale chicos el que no entienda que el humor negro es parte de la vida de cualquier ser humano que vive la vida bueno estos 7 no vamos a hacer por vez vale el 7 de Cora sería una carta bonita entonces pues ya sabéis lo que pienso yo de todo la mea colonia del poker pues pienso que que ya pueden que pueden seguir insultando todo lo que quieran y riéndose lo que quieran pero el 90% de toda esa gente que se reía se han ido y yo sigo aquí así que y que sepáis una cosa o sea la cantidad la cantidad de gente que nos escribe cada día es histórica bueno aquí voy a hacer forbet vale contra este jugador que es muy Thai vamos a hacer forbet vamos a hacer forbet de bluff vale voy a hacer forbet de bluff le voy a meter 19.2 una forbet de bluff bueno aquí en el tour vamos a vetear chiquitito y aquí en el river no voy a ganar nunca porque debe tener 9-9 9-9 tienes K9 bueno me raisean esto es habitual vale esto es habitual un está caído que hace mini-race vale vamos a pagar solo tiene algunas muy pocas manos que me ganan puede tener A4 A5 A10 que no ha veteado también tiene QJ de picas pero voy a hacer call a ver si cae el core y mi chequeo river y ahí voy a hacer check call otra vez vale si hace overbet en el river ya tenemos una bebé hacemos call que tiene habéis visto que buenos son no puedo raisear chicos porque es un riesgo vale si raiseo me pusha estoy regalando dinero pero ya sabía que tenía una mierda de esas está haciendo el Mortensen y luego el método gol de forma incorrecta porque yo tengo todas las manos que le ganan bueno aquí nos trivetea un jugador extremadamente thai vale esto es un tipo de Hong Kong super thai voy a hacer solo call aquí vamos a pagar una revaloraremos el turn aquí hemos triveteado a Ray suited vamos a vetear chiquito el tipo vetea un poquito más de medio bote aquí no puedo foldear fácil vale alguna vez tiene a Ray vamos a hacer call vamos a ver que hace en el turn aquí hostia hay otro por detrás no había visto el Farha veis lo que ocurre veis lo que ocurre por estar hablando de cosas que uno no debe bueno aquí voy a cobrarme la equity vale chicos ya no puedo meter el segundo barrer en la vida aquí a ver si cae el trébol el trébol no hay que pedirlo Santi que se te olvida bueno aquí vamos a foldear las damas más claro que el agua y usted gana caballero no me he dado cuenta el Farha chicos estaba hablando de tonterías españolas y pasa eso que te desconcentras un momento muy bien eres una máquina de la de cañita no 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 tampoco viva hermano eres de Santi hermano ya eres mexicano si ya sé ya sé que soy mexicano todavía no seguramente más adelante voy a pedir la voy a pedir la ciudadanía pero de momento no llevo 7 años aquí tengo la residencia permanente estamos muy tranquilos hostia aquí tenemos un tipo que se llama famous rule del que no tengo ninguna información pues habrá que vetear overbet en el turno para asegurarnos de saber lo que tiene bueno aquí voy a meter segundo barrel aquí voy a foldear porque es un bote limpeado aquí he pagado porque tengo el 5 y backdoors le hago overbet porque si aquí no vetea uy me paga me paga wow creo que voy a hacer check por si acaso vale así le vemos la mano y le podemos tomar la nota que lástima que tiene rey dama que lástima que lástima es la única mano que me paga ahí rey 10 me puede pagar alguna vez pero prefiero tomar la nota es más importante la nota que el value muy importante la nota antes que el value bueno aquí tenemos un stack caído vamos a abrir grande hace rato que no marco ninguna mano para analizar bueno aquí tenemos un j8 un j9 suited aquí puedo vetear o chequear como tengo el backdoor de color y de escalera vamos a jugar check el jugador es bastante loose estamos un poquito deep no necesito proteger mi j porque normalmente vuelve a caer una j en el turno aquí haremos 3 cuartos más el click haremos 3.9 3 cuartos y un poquito más y en el river vamos a hacer en el river vamos a hacer pues 3 cuartos y un poquito más ¿no? otra vez ¿tiene j peores? no no tiene j peores puede tener un rey voy a hacer 3 cuartos solo porque puede tener un j10 o jq y si tiene un rey a lo mejor me blockachea j6 suited no creo que tenga muy a menudo ah pues ha pagado pierde hostia puta la madre que lo parió ¿habéis visto de qué sirve chequear el flop? ¿habéis visto de qué sirve chequear el flop? esta la voy a marcar gracias vamos a ver si se chequea el tour vamos a ver si se chequea el tour tengo bloqueado rey damas, dama perfecto ahora os voy a contar qué mano tiene ¿vale? os voy a contar qué mano tiene tiene un farol así que le voy a vetear una bebé un 25% para que me raice o que me pague una dama tiene un farol ¿vale? puede tener me paga una dama peor o un look catcher para que me pague una mano peor ¿lo veis o no? ¿habéis visto que cada vez que vetean en un barry x y chequean en el tour no tienen ni mierda ¿lo veis o no? que lo llevamos trabajando toda la mañana muy bien cuando vetean en un flop rey xx yo floto y luego pues vemos qué hacer en el tour y le podemos robar porque la gente en un barry xx hace bet y luego check y si tiene mano ahora es segundo barrel el tipo tenía 9-9 ha veteado ha chequeado y ha blue cacheado con dos overcards un aplauso mi madre querida mi madre querida perfecto vamos muy bien vamos muy bien haremos una pausita ahora para reposar el brazo y para y para darle de comer a la muñeca que también hay que cuidar a la familia hostia el ratón llevaba todo el día yendo bien y ahora me está haciendo de imbécil ochos estamos un poquito deep vamos a pagar ocho de coral cuidado con ese flop no me gusta donkear aquí cuando estamos deep bastante talle bastante talle si vetea muy grande quizá voy a foldear bueno vetea muy pequeño vamos a pagar una porque tengo el backdoor de escalera esa carta es una de las peores aquí vamos a pagar porque estamos deep aquí vamos a vetear el grande cuidado aquí aquí no voy a blufear hostia puta wow es un maníaco es un maníaco no voy a vetear nunca no voy a vetear nunca voy a dejar que blufee y le voy a hacer solo call porque tiene as 10 y me gana con algunas manos de las que hace check así que vamos a pagar el turn y revaloremos el river es un maníaco ya lo digo es un maníaco check check por favor que tenga un 9 no el 9 no lo tiene bueno y ahora cuando ahora cuando él chequea en el river lo que voy a hacer va a ser una leveleada para que me raicé le voy a vetear 4.4 a ver si me raicé a de blu no tiene nada no tiene nada una pena que vale la entrada a la escuela samarín yo te comento el programa de la escuela que es el programa exodus puedes elegir entre contratar dos o tres meses dos meses cuesta 249 euros es un intensivo todos los días pero luego hay una promo que dice que si contratan 90 solo cuesta solo cuesta 50 euros más si te apuntas tres meses pagas 299 euros y luego un poquito de comisión que pagamos a medias depende de como pagues el tipo vetea es que me gana hasta con el 5 ahora yo creo que voy a foldear yo creo que voy a foldear aquí aquí voy a seguir chequeando aquí me ha pagado un pescado así que en el tour vamos a tener que hacer overbet o check race se ha cometado las tres la tengo bloqueada voy a jugar a check race voy a jugar a check race y correr el riesgo y aquí el método ball en el river a ver si me paga con el 6 voy a hacer check race ahí uy el tipo vetea muy grande si vetea muy grande siendo un maníaco quizá le hago solo call y en el river haremos solo call también espero que tenga algún falolito raro wow vetea pot si tienes mano usted gana caballero tiene 7 9 gracias a dios que he chequeado el maníaco me ha ligado 7 9 suerte que le he hecho solo call mira como lo abuelo tréboles hay que pedirlos para que caigan espero que no tenga ases porque me pela vivo bueno vetea extremadamente pequeño aquí tenemos que hacer solo call con mucho cuidado ahora me ganan algunas otras manitas vamos a ver que tiene en el turn y en el river vamos a rezar que tenga rey con el rey de trébol y vamos a hacer podríamos jugar a check race no me gusta el check race porque tiene un montón de manos disponibles para pagar aquí vamos a rey sear contra el donker creo que voy a vetear algo parecido al pot 19 me gusta para que me blue cache y si me rey sea pues tiene full un color mejor algunas veces no tiene nada aquí es que me ha donkeado un pezcao me ha donkeado un japonés maníaco voy a hacer overbet en el turn para recuperar la caja que nos ha ganado el otro voy a hacer overbet en el turn y a rezar que caiga un 2 de 3 boles en el river aquí el chico en un bote multiway un pescado donkea fijaros que tipo de jugadores son si tiene mano pues me pela si tiene mano me pela pero yo tengo que jugar la mano del 9-9 y esta mano la tengo que jugar igual tengo que atacar a su nivel de maníaco fijaros que me ha pagado el overbet en el flop ¿entendéis? entonces bueno hay que atacar ahí ese vídeo de adivino el chat se vuelve loco yo no digo de quién es yo digo que me ha hecho gracia simplemente porque es que adivinar manos no es tan complicado o sea el hecho de adivinar la mano es espectacular pero decir y el chat se vuelve loco por favor pues vaya mierda de chat que tienes que se vuelve loco porque adivines un par de cartas si eso lo hace cualquier regular adivinar cartas a mí me pasa 100 veces al día 100 bueno aquí tenemos una decisión eso no quiere decir que aquí nada sea mejor que lo que hay ahí aquí somos unos pescados que no hemos batido en los límites y que no nos quiere nadie bueno aquí vamos a continuar interesante flop interesante flop contra el húngaro es un jugador pabliño un poquito luz cuidado contra estos jugadores ¿veis? los jugadores son muy peligrosos muy peligrosos son muy peligrosos tengo el backdoor de color aquí tengo dudas ¿vale chicos? porque ha hecho un check rate muy grande y es un jugador que no es muy agresivo ¿lo veis o no? todas las manos que tiene son 10s 7s y todos los combos tiene as dama de trébol as j de trébol q j de trébol kq de trébol q j de trébol as dama de trébol aj de trébol voy a hacer call y revolaré el turno y ahí pues vamos a tener una decisión difícil porque si tienes 7 de 10 o 7 de 7 o k10 me va a pelar si he pagado flop ya no puedo foldear el turno si tiene mano vamos a perder ¿vale? si tiene 10s perdemos tiene a rey vamos a empatar perfecto muy bien hemos tenido suerte tiene el as de trébol está perfecto yo creo que con el as de trébol me gusta más que haga call me gusta más el tipo está jugando está lo que está haciendo es convirtiendo su topper to kicker en una mano de valor en un trébol lo cual está perfecto está perfecto yo no quiero tiene el backdoor de color está bien el wizard dice que ahí bueno podemos hacer check race porque el as si cae el as es un culer a su favor así que está perfecto aquí vamos a trivetear a 10.9 contra este jugador check check hostia cuidado con el chino un poquito tai el tipo paga aquí tenemos que decidir si le vamos a meter los tres barriles o no voy a jugar un poquito tai vamos a utilizar una estrategia que me gusta mucho y aquí voy a hacer doble check y le voy a regalar el river ¿por qué? porque hay que probar cosas ¿no? y ahora en el river a ver ¿qué mano tiene? check en el flop check en el tour que tiene 10-10 as dama vamos a meter medio bote a ver qué tiene si solo paga tiene rey dama as j madre querida oh my god qué pena que no le he metido el flop y le he metido los tres barriles acordaros chicos que cada mano que tenemos la oportunidad de probar cosas nuevas lo hago siempre contra un jugador muy tight pues nada he decidido chequear ahí y luego volver a chequear y hemos sacado un ball lo hubiera sacado igual metiendo el flop y luego metiendo el tour pero contra un jugador tight pues bueno hay que probar cositas hay que probar cositas muy bien podéis preguntar lo que queráis en los chats ¿vale? yo voy mirando de vez en cuando y en el canal y en el discord igual Santi ¿puedo jugar en Gigi Poker desde Corea del Norte? ¿veis? esto son las bromas que a mí me gustan las de TAS ¿puedo jugar en Gigi Poker desde Corea del Norte? pues creo que no creo que no se puede creo que no se puede que gran pregunta que gran pregunta hostia somos un carro de gente increíble muchas gracias a todos ¿cuánto tiempo llevamos? aquí ya mi madre querida voy a foldear el segundo barrel voy a foldear el segundo barrel porque no tengo ni mi mejor 10 hemos bloqueado algunos faroles luego voy a jugar omaja pero no voy a jugar en directo aquí voy a continuar porque tengo el backdoor de color y tiene pinta de luz sarrita y puede haber pagado con alguna mierda para foldear mira, he hecho fold perfecto todo lo que tenga backdoors con overcards ya sabéis que me gusta barrilearlo uy, aquí tenemos un amiguito hostia un maníaco con 400 bebés un maníaco con 400 bebés le voy a hacer mini race un maníaco con 400 bebés ah, porque me ha ganado a mí el 7.9 wow un maníaco es el mismo de antes no, porque lo tendría marcado mentalmente un maníaco con 400 bebés increíble ay, el 7 muy malo que tienes el 8 hostia me ha vetado con el 6 bien jugado me ha defendido 6-2 off vale, vamos a ponerle una nota de maníaco maníaco pago con 6-2 off la bebé que tengamos claro que aparte de un maníaco también es un retrasado mental y luego comentando también el tema de adivina una carta y el chat se vuelve loco os habéis dado cuenta de todos los comentarios que hay en los vídeos de Spice y Fortuna de todas las mentiras que dijeron el señor Elías y la señora Leo Margets sobre el tema de la seguridad y de cómo los sistemas de seguridad traqueaban a los jugadores que si les detectaban el ratón o sea mi madre querida no he escuchado tal sarta de mentiras en mi vida hay miles de comentarios hay miles de comentarios yo, Santi yo lo había escuchado eso no, no, es mentira es falso es completamente falso oye Santi no es que sea mentira es que es la típica mentira para quedar bien y aparentar que como yo como yo juego póker y los de Spice y Fortuna no les voy a colar esta trola y a ver si cuela o sea se ve claramente que es una trola es una trola como un piano o sea los sistemas de seguridad de Gigi Poker de Winamax y de Poker Stars no detectan el ratón no detectan el ratón ni los movimientos para saber si juegas tú o juega otro el ratón no se puede detectar a través del sistema de seguridad y luego dijeron una mentira brutal una mentira brutal sobre el tema de de que los jugadores de como podían detectar a los jugadores si estaban jugando de forma legítima o no y dijeron otra mentira gordísima que es hablando del tema de sabéis que en Gigi Poker porque a mi me ha pasado sabéis que en Gigi Poker si tienen algún tipo de duda de que estés jugando ilegítimamente hay una forma muy fácil de detectarlo hay una forma muy fácil te llaman te mandan un correo y te dicen tienes 48 horas para grabarte en una sesión o hacer una sesión en directo con nosotros grabándote por delante y por detrás jugando a Poker y como tengamos la mínima duda la mínima duda de que has estado haciendo trampas te echamos de la sala y la gente se graba todo el mundo sabéis que hay un montón de streamers a los que han grabado por delante y por detrás con dos cámaras todo lo que dicen en ese podcast es falso es todo mentira que sepáis que yo conozco a más de 10 personas que han trabajado o trabajan en sistemas de seguridad de salas de poker básicamente se están meando de risa con ese podcast es que son todo mentiras o sea son todo mentiras de cara a la galería de cara a quedar bien es todo mentira o sea todo lo que dicen sobre los sistemas de seguridad es falso lo hacen pues para quedar bien porque no sé no sé por qué Leo se inventa todo eso no entiendo a lo mejor son directrices de la empresa porque Leo pertenece a Wina más no no pero es por favor Leo es team pro Leo es le pagan los torneos y ya le pagan los torneos y es la imagen de la sala y ya o sea Leo no trabaja en el sistema de seguridad ni tiene idea de cómo funciona se explica todo eso no 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 obvio obvio pero a lo mejor a ella le dan una directrice de si vais a entrevistas y os preguntan yo prefiero decir la verdad yo prefiero decir la verdad ya tú Santi pero no todo el mundo es igual bueno todo eso es mentira todo eso que dicen en el o sea la mitad de lo que dicen en el podcast de Spice y Fortuna es falso es falso o sea yo me he visto todo el podcast y te juro o sea yo flipaba o sea cómo coño te van a detectar la forma de jugar por la forma de usar el ratón por Dios pues si será una de las mayores barbaridades que he escuchado en mi vida ya pero si si yo pongo a mi hermano aquí a jugar no van a poder detectar si está jugando él o estoy jugando yo en función de cómo mueve el ratón por Dios porque además hay algo muy claro que en ese podcast pues se tragan con patatas y es que el mismo ser humano el mismo ser humano en función del ratón y la alfombrilla que tiene y el setup en el que está puede mover el ratón diferente ¿por qué? porque yo he jugado ¿sabéis en cuántos PCs portátiles y pantallas diferentes y ratones diferentes se juegan en chichipoker? en más de 10 juego en casa de Paco puedo jugar en desde cualquier otro lugar he jugado en en el ratón de otro jugador y me van a banear la cuenta porque juego desde casa de otro amigo es imposible es imposible entonces ya solo con eso ya os digo que es mentira si yo he jugado si supierais la cantidad de portátiles diferentes que he jugado con el touchpad con las teclas con un ratón pequeño con un ratón grande o sea si supierais la cantidad de sitios diferentes con lo que juega la misma cuenta entenderíais que todo lo que dicen es una trola como un piano que pena que ha ligado en el river que pena entonces eso es mentira eso es mentira o sea básicamente no es que tengamos dudas no es mentira sin más es una trola además si los escucháis entenderéis que no saben de lo que están hablando o sea no han hablado con un sistema de seguridad jamás porque un sistema de seguridad de una sala nunca hablaría en esos términos pasa que bueno de cara a la galería pues está muy bien el podcast tiene muchas cosas interesantes está muy bien ir a un sitio donde nadie sabe de póker aunque son personas inteligentes a contarles un montón de trolas a ver si cuelan pues son trolas son mentiras son mentiras es mentira todo cosas de otra cosa de las que hablan no tengo nada que comentar porque ni sé pero sobre los sistemas de seguridad por favor si te detectaran el ratón a mí me habrían cerrado la cuenta 100 veces en 20 años porque he utilizado diferentes ratones diferentes diferentes touchpads diferentes PCs por favor me habrían cerrado la cuenta un millón de veces bueno de entrada no tienen ni idea ni cómo funciona el sistema de seguridad de Winamax ni de PokerStars ni de GG Poker que son las tres salas más importantes del planeta si os queréis poner una medalla de cara a la galería para quedar bien con la audiencia de esa gente porque tienen miles de personas y queréis que vayan a jugar a vuestra sala o quieren que se vayan a apuntar a vuestra escuela de puta madre me parece una campaña de marketing brutal además en ese podcast dijeron no luego hablaremos de negocios y está perfecto está perfecto o sea todo el mundo tiene derecho a vender su negocio como le salga de la polla hostia meterte en un sitio que te está escuchando todo el mundo a contar una trola como un piano de cómo funcionan los sistemas de seguridad en una sala de poker chicos que no nos chupamos el dedo que donde vosotros vais yo vuelvo hace 20 años y vamos a hacer overbeck entonces son cosas que yo la verdad no las entiendo con lo fácil que decir la verdad ¿sabéis por qué? ¿sabéis por qué me pasa lo que me pasa a mí? porque siempre digo la verdad siempre digo la verdad en lugar de ser políticamente correcto prefiero decir la verdad y si la verdad me trae consecuencias al menos dormiré tranquilo y al que no le gusta pues no mire si buscáis cualquier vídeo de mi escuela cualquier vídeo de mi escuela yo no he mentido jamás no he mentido jamás jamás yo no miento nunca ¿sabéis por qué? porque a mí me importa una mierda lo que piense la gente y cuál sea la verdad la verdad predefinida me da igual o sea a mí no me pagan a mí nadie me paga por hacer nada me pago a mí mismo así que pues yo soy consecuente con las cosas que quiero yo yo siempre digo la verdad si a mí me entrevistan a mí me me llevaron una entrevista en el en el ¿cómo se llamaba? en el 20 minutos del periódico más leído de España me hicieron una entrevista y al acabar la entrevista ¿sabes qué me dijo la persona que me entrevistó? hostia la entrevista ha quedado increíble porque has contestado cosas que no me esperaría que nadie dijera nunca yo dije la verdad en todo momento a mí cuando me entrevistaban cuando trabajaba para Zartia cuando trabajaba para Everest Poker cuando trabajaba era la imagen de una marca ¿para qué iba a mentir? ¿para qué iba a mentir? si yo no necesito mentir nunca ¿qué necesidad tengo yo de mentir? todo eso que me ha llamado sí mira para los 10 años de Poker Éxito estamos preparando un montón de cosas pero una de las cosas que estamos preparando es que me van a hacer una entrevista ¿vale? no voy a deciros quién ya los chicos ya lo saben me van a hacer una entrevista y tenemos la oportunidad de meter 5 preguntas 5 preguntas en esa entrevista es decir yo pedir que me pregunten 5 cosas que quiera que me pregunten ¿por qué? porque quiero hablar de esos temas una de las preguntas que quiero que me que me van a hacer en esa entrevista es haz una lista de todas las mentiras que han dicho sobre ti y tengo una lista bueno me puedo tirar media hora profugo drogadicto estafador o sea la lista que tengo es histórica a mí de mí se han inventado una cantidad de porquería pero yo disfruto yo disfruto porque toda esa gente que se ha inventado toda esa porquería y que se la pasa vomitando sobre mí le tiene que doler que te cagas lo bien que nos ha ido a esa gente le tiene que doler infinito lo bien que nos ha ido entonces pues bueno ay que river de mierda vamos a tirar un blocking en el river pilao me pagas solo ¿tienes la dama? madre mía de mi vida el método gol mirad que col me acaban de hacer vaya col de pescado vaya col de pescado pues lo dicho chicos una de las preguntas va a ser haz una lista de todas las mentiras que han dicho sobre ti y ahí nos vamos a desplayar nos vamos a desplayar hostia puta nos vamos a desplayar ¿por qué? pues porque es muy divertido chicos cuando imaginaros que eres una persona medio conocida medio ahora ya no tanto pero cuando eres una persona medio conocida pues evidentemente todo el mundo inventa mentiras es normal y hay que aceptarlo ¿vale? es parte de todos los negocios pero hostia o sea la cantidad de barbaridades que he escuchado sobre mi persona o sea que sepáis que yo he vivido os voy a contar una anécdota muy divertida yo durante el durante el mundial de Brasil yo en Colombia conocía a un chico por internet que me seguía venía a los directos y me dijo Santi he escuchado que te quieren mudar mira en casa de mi mamá se llamaba Leonardo Figueroa colombiano en casa de mi mamá tenemos un sitio libre y coño nos gustaría invitarte a que vinieras a vivir a mi casa hostia me pareció una idea buenísima yo tenía un montón de amigos que vivían en esa zona era una zona de Bogotá que yo no conocía bueno estamos orina aquí espero que no tengas es un flip vamos a ver si lo quiere tirar dos veces trebol 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 chino chino tréboles tréboles no, no tienes el 10 estamos muertos pues nada el chico me invitó a su casa y yo fui estuve hablando con la mamá y la mamá me dijo mira las condiciones son estas tienes que pagar esto y luego nos tienes que ayudar a hacer la compra con esta cantidad me pareció barato y dije me quedo me quedo además el chico vivía con su novia y con un bebé el chico tenía 19 años era un niño era un niño y tenía un bebé viviendo con él bueno su mujer vivía en la casa de los papás cerca habían tenido un bebé se les había escapado algo y había tenido un bebé y yo pues los primeros dos o tres meses de estar en casa de Leonardo Zigueroa estuve súper a gusto súper a gusto comiendo de puta madre comida de esa de mamá de abuela buenísima súper bien íbamos a comprar juntos al supermercado salimos alguna vez me los bebí a Cali a jugar un torneo le conseguí ya sabéis como soy le conseguí un paquete de 500 dólares para ir a jugar un torneo y ahí empezaron a pasar cosas rarísimas el chico empezó a empezó a demostrar que tenía un problema grave el problema grave era que era maltratador era maltratador psicológico maltrataba a la mamá maltrataba a la hermana maltrataba a la mujer al niño no le pegaba o sea era un maltratador psicológico como no he visto en mi vida mira que mi hermano tenía problemas de ira y todo explotó en el viaje de Cali yo había conseguido que el chico que no voy a continuar había conseguido que el chico tuviera un paquete para ir a jugar pero a cambio tenía que estar en un grupo de estudio donde les daban una clase a la semana o dos durante una hora y yo le dije estábamos en la habitación de hotel los tres y le digo Leonardo dentro de una hora está la clase porque estaban planeando ir a no sé dónde le dije Leonardo me he comprometido por ti acuérdate que dentro de una hora tienes la clase bien ahí todo bien sí Santi bien cuando faltaban 10 minutos cuando faltaban 10 minutos me parecía como que le importaba una mierda a esa clase que iba a haber algo que era muy importante para mí porque yo me había comprometido por él pero bueno no pasa nada era un niño pequeño y cuando llegó la hora de la clase la clase empezó y Leonardo estaba sentado en el PC haciendo otra cosa le digo Leonardo antes de que termine la frase se me pone a gritar un chico de 20 años se me pone a gritar a mí a mí y dije bueno se pone a gritar como un loco lo mismo que le hacía a la mamá a la hermana se me pone a gritar como un loco yo callado yo callado se cruza se le cruzan tanto los cables se le cruzan tanto los cables que acaba agarrando a la mujer y al niño y se va del hotel se llevan las maletas y me dejan solo y pensé bueno voy a ir a Bogotá iré a buscar mis cosas y me busco otro sitio la verdad que me sentía fatal porque tampoco había sido tan grave era una bobada al cabo de media hora llaman a la puerta abro la puerta y me vine con cara de triste la mujer y el niño ahí con las maletas y me vine con cara de triste Santi perdona que tal lo que hacía siempre lo que hacen los maltratadores tienen su su reacción de ira y su locura y su y su til y luego cuando le baja se arrepienten que es lo que hacen los maltratadores pegan a las personas y luego piden perdón bueno el tipo ha ido pidiendo perdón y yo le dije bueno pues quédate ahí un rato que estoy trabajando y los dejé los dejé una hora fuera de la habitación los dejé una hora fuera de la habitación luego volví a abrir la puerta y le pregunté a la chica ¿cómo estáis? la chica me miraba con una cara diciendo estoy desesperada y le dije me voy a ir me voy a ir yo os voy a dejar la habitación y me fui al casino y me fui al casino ¿vale? y ahí terminó todo ahí terminó todo volvimos a Bogotá yo no dije nada del tema volvimos en autobús hubo un poquito de tensión pero luego yo noté que él tenía ganas de pues como de arreglarlo y tal y no dije absolutamente nada no dije absolutamente nada bueno el tema de las de la violencia en su casa se fue multiplicando el chico con la hermana tenía una relación de que se pegaban todos los días le gritaba a la mujer cuando estaba el bebé ahí durmiendo o sea se le cruzaban los cables luego con la madre y yo llegué a un momento que pensé mira yo me voy de aquí ¿y qué ocurrió? ocurrió una cosa muy graciosa y es que me gané un torneo y un satélite me quedé a las puertas de un satélite para el PCA Bahamas me llevé bastantes miles de dólares y dije mira ¿sabes qué? agarro esta pasta me voy a buscar un sitio para vivir y que le den por culo y me voy bueno y me voy educadamente hablé con la mamá le di la gracia por todo todo fantástico súper agradecido bueno a cabo de 10 días a cabo de 10 días el tipo en redes sociales empieza a contar una historia de que lo o sea lo que él hacía lo que él hacía con su mamá con su hermana y con su mujer dijo que me había ido de su casa porque me habían echado porque yo era un maltratador que le gritaba a su madre que me portaba fatal con su hermana que le gritaba a su mujer bueno yo me porté en esa casa como el mejor inquilino que han tenido en su vida el mejor no levanté la voz ni un día no pegué ni un grito en el PC jamás estuve ahí 4 o 5 meses me porté súper bien pero el tipo ya soltó la mierda ya dijo que yo había tratado mal a su mamá que la gritaba los que han vivido conmigo vosotros me veis gritarle a algún alumno pero en mi casa yo trato a la gente como príncipes le podéis preguntar a Paco le podéis preguntar a Charlie el tiempo que estuvo yo trato a la gente o sea en mi casa y en casa de lo demás tengo una educación brutal pero que ocurrió claro la gente te ve gritar dos días en un vídeo todo el mundo se lo creyó Santi es un maltratador que si la hermana tal me tuve que comer eso el tipo se lo inventó absolutamente todo desde ese día desde ese día aprendí una lección aprendí una lección cada vez para que veáis cómo se adapta uno a la vida cada vez que me voy de un sitio en el que he vivido pido por favor que me hagan un documento de recomendación todas las casas donde he vivido todos los sitios que he vivido cuando me voy o cuando me dicen que necesitan la casa o que Santi dentro cuando vivía en San Antonio del Monte la administradora me dijo mira el papá de la hermana tiene cáncer tiene que venir a vivir aquí se tiene que vender la casa yo lo entendí hice un trato con ellos y me regalaron dos meses y le dije mira me regalas un mes y medio dos de alquiler para darme tiempo a organizarme y con todo gusto me voy sin generarte ningún problema acababa de renovar el contrato y a cambio le dije pero a cambio me tienes que hacer un favor me tienes que hacer una carta de recomendación con cinco copias bueno al cabo de dos horas la tenía encima de mi mesa y lo he hecho siempre ¿por qué? porque cuando yo voy a un sitio no quiero que se hable mal de mí yo quiero tener una cartita de recomendación bien bonita que diga Sánchez ha sido un excelente inquilino ha cuidado mi casa la ha dejado mejor de como llegó siempre ha pagado a tiempo así nunca me pone ningún problema si yo quiero alquilar una casa de alguien y le presento ocho papeles de ocho sitios diciendo que soy un inquilino increíble nadie me va a preguntar nada bueno nunca me lo preguntan y eso viene de lo que me ocurrió en casa de Leonardo Figueroa pero os digo una cosa os digo una cosa la venganza es un plato que se sirve frío ¿sabéis lo que me ocurrió con Luis también? otro colombiano que sepáis que Luis un día lo va a pagar no sé cuándo pero un día lo va a pagar un día lo paga seguro ¿por qué? porque yo perdono pero no olvido esto pues son cosas que me han pasado toda la vida si queréis haremos una encuesta en el Discord cuando me hagan la entrevista os dejaré que elijáis una pregunta que me vayan a hacer en la entrevista ¿vale? y puede ser divertido cuando sepáis quien me hace la entrevista dices no puede ser es imposible pues sí, sí para los 10 años de Poker Éxito tenemos un montón de cosas montadas vamos a hacer un fiestón vamos a hacer un fiestón que no sé si lo voy a hacer en España o en Latinoamérica todavía no lo sé vamos a hacer un fiestón y no va a ser una fiesta de nabos ya lo garantizo yo no quiero agua como otras escuelas hacen fiestas de mi madre querida he visto cada fiesta de nabos yo no quiero agua ¿ninguna pregunta por ahí? ¿nadie tiene preguntas? a ver estas Jotas no hay mucho que proteger ya sabéis que no me gusta vetear mucho en esos boards tan secos con manos de Showdown voy a protegerla en el turn yo creo que no tiene muchos reyes ese jugador tengo bloqueado rey J-Suite tú jugando en automático ya y esto es malo esto es jugar en automático es malo y ahora ya Santi cállate ya dedícate al póker ay aquí tengo que chequear que pena que tenga el 9 hostia tiene un rey tío que suerte hemos tenido aquí vamos a meter el segundo barrel un poquito grande tengo double woodshot a ver si me cae aquí tenemos aquí nos vamos a stackear aquí no voy a meter el tercer barrel ¿vale? bueno algunas veces tiene 10 J con 10 J con el trébol también tiene dobles es un jugador muy loose voy a intentar meterle el tercer barrel aquí no creo que creo que puedo tirar a un ay ma que tienes a 6 10 8 bueno aquí me metí a medio bote vamos a jugar a check race vamos a hacer 23 y medio estoy muy cómodo en estas manos ya vamos a ver que ocurre si me pago me pusea es que tenemos carta pinchada proyecto color no se si podemos foldear esta carta bastante mala chicos esta carta bastante mala esta carta bastante mala me gusta mas el check aquí esta carta bastante mala puede tener algún proyecto color mejor como as dama o rey dama de cora ah que pena de river que triste river porque ahora algunos proyectos de color se han completado con un rey ah tiene 10 hostia no valía el 7 el 8 y el cora bueno hemos perdido lo mínimo está bien también hay que saber perder manos estás jugando desde españita cuanta paciencia cuanta paciencia estamos teniendo hoy dile que si Santi si estoy jugando desde España si espera estoy aquí en la playa de Toledo estoy en la playa de Toledo jugando estoy en la playa de Toledo estoy aquí en una playa de Toledo jugando claro dile que si ya está no pasa que es una broma que nadie se ofenda un poco de humor negro el gorencho Charlie Brown tampoco pasa nada hostia vaya bueno un poquito de humor negro no está mal estamos jugando en España en las playas de Avila interesante flop contra dos jugadores aquí no voy a continuar y aquí voy a tirar una blocking en el river el tipo foldea perfecto buen bote hostia all in en el turn hostia all in en el turn que tiene otra de idiomas de corazón eso madre mía que locura si toda esta gente que hace preguntas tontas chicos son las preguntas que escucho todos los días entonces hay que tener un poco de paciencia yo a veces no la tengo pero hay que aprender a tenerla chicos tiene que haber gente que hace esas preguntas para que haya gente como nosotros debéis entenderlo tiene que haber ese tipo de personas para que haya el tipo de personas que somos nosotros o sea el mundo es un equilibrio tiene que haber gente haciendo preguntas tontas mientras hay gente ganando un montón de miles de dólares cada día es normal y no lo digo como desprecio hay gente que viene a hacer preguntas a un directo cuando le podía preguntar al google o a la versión gratuita de chat gpt pero prefiere hacer el ridículo viniendo a preguntarlo aquí si esa gente prefiere hacer el ridículo que preguntarle a google cuidado con el turn cuidado con el turn que es muy interesante el turn es muy interesante ese turn es muy interesante ese turn porque voy a meter chiquito tiene un montón de ases x en el flop voy a meter chiquito no tiene prácticamente ningún rey mejor que el mío qué pena vaya flops que nos están tirando hoy con arrey aquí voy a volver a chequear y valvo tenemos el river tenemos que hacerla un poquito muy larga aquí voy a tirar un valvo muy chiquito con el as a ver si tiene un 10 y me paga tienes un 10 exactamente exactamente es esa la que tiene un 10 what the fuck bueno trivet pot estamos un poquito de ip stack voy a jugar check no voy a defenderla esa estoy fuera de posición creo que es mejor hacer check voy a hacer check call y revaluar el turn esa carta bastante buena el tipo va a creer que tengo un as el as de trébol así que va a volver a vetear el tipo vetea muy grande el turn esta no me gusta tanto ya tipo bastante tight vamos a volver a pagar y revaluar river esa carta completa escaleras si pushear river es una putada porque tengo un block catcher de mierda wow wow 10 es el color puede tener 10 es algún 6 puede tener 5 o 6 es que es un jugador muy tight muy tight no se si voy a pagar aquí no se si voy a pagar es j de trébol las dama de trébol kaku de trébol es que es un block catcher de mierda aunque no tengo es que no tengo no tengo un block ni de trébol ni de color ni de escalera es que es un spot complicado complicado contra un jugador tan tight es que tiene 10.000 manos y mirar es que es un meteorito yo creo que tengo que foldear aquí estamos deep stack aquí voy a jugar a check race con el doble proyecto y un overcard si me rey se otra vez voy a pushar s4 s4 aquí tenemos varias líneas vamos a jugar puedo hacer overbet en este tour pero con full nori overbet así que vamos a jugar check a ver si me da carta gratis algunas veces me da la carta gratis y si no cae pues nada usted gana caballero nada suerte me valía toda la baraja y no me ha caído usted gana caballero me valía toda la baraja y no me ha caído yo que culpa tengo yo no quiero agua dicen en el discord que no lo veo bien que no puedo abrir el chat del discord porque ahí está últimamente veo mucho a Daniel yendo a jugar en vivo Daniel últimamente estás yendo a jugar mucho en vivo ¿no? muchos satélites de muchos torneos qué guay ¿no? hostia cuidadito 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 a ver si ganamos con rey alto no lo veo muy claro no me gana con la J muy bien vamos a vetear aquí un tercio solamente porque soy el agresor a ver si alguien me rey sea hay un pescado que me ha limpeado y me ha hecho limco a ver si este tiene ases y se equivoca el tipo me paga que tenga ases o sea carta es buenísima porque abre un montón de drogas extras pierdo solo contra las 3 hostia el tipo me donkea gigante wow el tipo donkea pot contra ese jugador chicos tengo muchas dudas ¿eh? ¿puede tener 2-2? ah puede tener puede tener 6-4 de diamantes o algo así bueno si tiene mano nos va a pelar pero yo aquí no puedo fondear contra un limper ¿vale? puede tener ases y si tiene doces pues lo pelamos vivo tiene una basura pero tengo que proteger mi mano ¿entendéis? un as un 3 un 6 un diamante demasiadas cartas rompe la acción chicos no podemos hacer call no podemos hacer call ahí siendo un pescado se puede levelear otra vez pagándome el olin o el race y básicamente no piensan el tipo hace check call vete al pot para foldear imaginaros que tipo de retas son mentales muy bien y aquí tenemos dobles en el river voy a vetear muy grande y a rezar no creo que me pague muy a menudo pero ha hecho vete en el flop y cheque en el turn así que todavía tiene alguna mano que me pueden blue cachear perfecto que no vamos a bluefear bueno hemos empezado a levantar los stacks que hemos tenido hemos empezado bien ah bueno teníamos una caja y pico de ventaja antes de cambiar las mesas bueno el rey que ahora ya empieza a correr muy bien te comento te comento el chico dice que lo mío no era una pregunta tonta bueno te pido disculpas el agor el agor el agor charly brown para nosotros no era una pregunta tonta era más que tonta pues debes valorar que el hecho de que nosotros digamos que es una pregunta tonta creo que nos creo que nos capacita para decidir si tú puedes decir si es una pregunta tonta o no yo creo que nosotros tenemos suficiente experiencia y capacidad para reconocer si es una pregunta tonta o no a pesar de todo te pido disculpas porque has sido con ninguna mala intención vale es una pregunta tontísima es una pregunta súper tonta que es como si vas a una clase de matemáticas y preguntas que es ese signo que es una cruz es así de tonta pero entiendo que has reconocido que eres un pescado y pues es una bobada es una bobada lo único que pido perdón es ser un fish pero no ser ignorante bueno de momento perdón lo has escrito sin acento has escrito tres palabras sin acento entonces la verdad que no te está yendo muy bien no te está yendo muy bien en este debate no te está yendo muy bien porque dices que no es una pregunta tonta y que no eres un ignorante y para nosotros es una pregunta tonta y es crime sin acentos pues no te está yendo muy bien ¿eh Charlie Brown? nada te estoy troleando no más caso voy a hacer overbet aquí aunque se ha completado escalera es un jugador muy loose tiene algunos proyectos de color con la dama puede tener dama 10 de diamantes y me vuelve a pagar te estoy troleando ¿eh? Charlie Brown eso no es un crimen a menos que sea negro ok y luego te doy un consejo Charlie Brown algo muy importante deberías entender que una persona no puede definirse a sí misma como ignorante o no ignorante una persona no puede decir que tiene clase o no tiene clase una persona no puede decir de sí misma si es lista o no es lista eso es un tipo de catálogo es una característica de la que te tienen que hacer participe los demás tienen que ser los demás que te digan si tienes clase o si eres inteligente una persona que dice no soy un ignorante y soy muy listo perdóname pero no va por el buen camino tienen que ser los demás que te cataloguen como persona inteligente o algún tipo de examen que valore si eres ignorante o no de momento en el póker va mal entonces te lo digo básicamente es una pequeña lección que te doy como entrenador de póker y de la vida una persona no puede hablar de sí misma en tono de si es o no es inteligente o ignorante tiene que ser los demás que lo decidan o que lo opinen ¿vale? tenemos que ser los demás que opinemos si tu pregunta es tonta y de si eres ignorante o no uh segundo barrel en el flop ha tardado mucho ha tardado mucho creo que le voy a volver a hacer call tiene algunos proyectos de color pero no me te harían tan pequeño los proyectos de color puede tener puede tener algunas veces dobles es que no tengo implícitas yo creo que voy a foldear creo que voy a foldear voy a foldear porque era un bote multiweight y luego Charlie Brown te lo digo en broma no 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 ingenuo no tampoco tampoco es trole es broma que nadie se ofenda interesante turn hostia llevamos ya un montón de pasta de rake y vamos bastante bien pero no sé cómo vamos no creo que estemos ganando mucho la verdad uy pues cuidado 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 200 250 300 vamos una caja y media abajo vamos una caja y media abajo y de rake vamos ganando una caja más o menos así que estamos un poquito por debajo del break even también porque estoy haciendo estoy muy poco concentrado estoy muy poco concentrado yo no quiero venga vamos a volver a concentrarnos vamos a jugar otra media hora le damos de comer a la muñeca y luego vamos a jugar a maja ¿vale? y luego vamos a vamos a hacerlo en directo hostia mini trivet mini trivet hostia pues nada estamos con todo mini trivet todas como si tuviera rey hostia me ha hecho mini trivet fall hostia el flop era horrible horripilante era el flop interesante flop aquí vamos a vetiar grande tengo un backdoor de color y de escalera vamos a vetiar grande a lo mejor relativamente tight el turno es horripilante bueno aquí voy a resignar el blue ¿vale? dime chicos si abrís el micro para hablar o hablar o cortar el micro ¿vale? porque interrumpís la actividad gracias haciéndolo no importan los acentos no haciéndolo no importan los acentos pero cuando dices que no eres un ignorante y escribes sin acentos estás estás contradeciendo si tú dices que eres un tío que no es un ignorante y escribe siete faltas de ortografía en quince palabras hay algo que no cuadra a Hacienda no le importan los acentos no sé qué pinta hablar de Hacienda ahora yo ni soy español no entiendo lo de Hacienda ¿qué tiene que ver con nosotros Hacienda? Hacienda sois todos vosotros ¿qué coño es esa de Hacienda? ¿qué dice? a ver, da igual debate sin sentido uy, 10-5 tiene empatamos me cae la Jota en el turn el tipo chequea el flop es un jugador muy Kai me puede haber chequeado Ases sí vamos a vertear pequeño para apuntar a Reyes y a algún As débil a ver qué me hace en el turn si se tira es una putada de mano bueno, el tipo me reisea podría tener Ases podría tener Ases está jugando como si tuviera Ases pero también tiene 9 también tiene 9 también tiene 9 así que si tiene 9 gano yo si tiene Ases gana él si tiene Ases gana él ya lo digo si tiene Ases gana él vete a pequeño vete a muy pequeño vete a muy pequeño yo si puseo me paga 9-9 creo y me paga Ases ya tengo dudas aquí a ver cuántas manos tenemos de él es que tiene 3.000 manos puede estar haciendo esto con Ases bueno, yo creo que vamos a hacer lo habitual si tiene Ases vamos a perder la caja no pasa nada tiene Ases está bien tiene Ases o 9 es una de las dos he pusheado está bien me pagan las dos vale, es lo mismo ¿habéis visto qué buena lectura? el chat no se ha vuelto loco aquí cuando he adivinado que tiene Ases pero hago call hago push porque puede tener 9-9 también y aún tiene alguna mano por ahí random como Asx suited que ha veteado pequeño en el river y puede tener Asdama alguna vez que ha chequeado el flop o Array normalmente tendrá Ases vale, lo que hay es un cooler nada que hacer he estado a punto de hacer solo call pero no me gusta el call no me gusta el call si tiene Ases pues set over set no quiero yo dice de la Ricky que es bastante inteligente por eso está aquí pues mira te digo que yo soy bastante tonto y por eso yo estoy jugando y vosotros estáis mirando porque soy bastante tonto seguramente os la pasáis bien viendo lo malo que soy aquí vamos a pagar una porque tengo un agucho espero que no tenga Array a ver si cae el 10 de corazones el 10 de corazones sería una carta increíble mi madre querida vaya carta que acaba de caer si el tipo tiene Array nos va a pelar vivos ya lo digo si tiene Array o Array de Cora nos va a pelar vivos ahora tengo que decidir si hacer check race es que ha metido algo extremadamente pequeño puede tener Ases vamos a pagar y esperar que caiga el 2 de Cora ese 5 es bastante malo bastante malo pero si tiene Ases los va a volver a Betear espero que Bete 26 ya tenemos solo Call y si hace chequea ganamos tiene Reyes Reyes 10 donde vas con Reyes 10 donde vas con Reyes 10 donde vas con Reyes 10 yo no quiero agua yo quiero cuando ha Beteado tan pequeño sabía que no tenía ninguna bomba atómica Ases normalmente no Betea tan pequeño pero puede tener Reyes y alguna vez tiene algún Slow Play pero no es habitual cuando cae el As As Reyes no va a Betear tan pequeño puede tener Reyes por eso he dicho Reyes Reyes 10 no me lo esperaba esta es la típica que todo el mundo Betea el flop y chequea turn tengo bloqueado Rey Hot así que si Beteamos el flop vamos a tener que Betear muchas veces dos veces si nos Betean pues nos tiramos ahora meteremos un poquito de Maja y supongo que la gente se irá pero bueno yo tengo que ganarme la carrerita hoy me estoy aburriendo un poco oye Santi sobre varios temas que he ido leyendo ahí hay como unas instrucciones acerca de cómo jugar digo no siento que ya vaya a jugar sino estas reglas de por ejemplo tener sesiones de 40 minutos de levantarte cuando tengas 150 bebés esto aplica cuando arrancas a jugar o cómo es ese ese arranque para empezar a jugar bien te cuento te cuento te cuento mira en el nuevo programa que impartimos ahora hay diferentes perfiles de persona vale hay diferentes perfiles uno unos jugadores estáis preparados hay un jugador que le ha dado light hay varios jugadores que están preparados para jugar y jugadores que no están preparados para jugar entonces dentro del programa tú tienes una metodología para empezar ¿qué va a hacer un jugador de tu perfil? pues no jugar y cuando estés preparado lo que harás serán sesiones cortas y a medida que estés preparado para jugar y vayas mejorando irás haciendo los retos de la escuela ¿vale? en la escuela hay un programa que se llama la ley del ex donde Fernando un compañero español que vive en el Reino Unido nos ayudó a crear un módulo nuevo hace un par de semanas y cada semana viene uno o dos días para espérate un segundito que estaremos solo call para ayudar bueno no tenemos manos vamos a hacer solo call esta no la voy a bluffear básicamente lo que tienes que hacer es cuando ya estés preparado entonces podrás hacer los retos esos retos son los que te ayudan a ir mejorando poco a poco entonces ¿qué ocurre? en esos retos hay diferentes situaciones ¿vale? hay retos en los que te recomiendan empezar jugando 40 minutos luego 50 y hay diferentes modalidades de reto pero en tu caso no vas a jugar los retos porque no estás preparado ni para jugar así que todo lo que te explicamos en los retos son parte de la educación para jugadores que ya han batido uno o dos niveles tú no puedes hacer ningún reto porque no estás preparado para jugar ¿entiendes Tony? sí, Santi sí, sí entiendo entonces ¿cómo vamos a conseguir prepararte para jugar? lo primero yo te ayudo primero aprender a escuchar aprender a escuchar confiar en lo que te digan los coaches confiar en lo que dice la estrategia y luego lo más importante me has dicho que has visto los cuatro vídeos de la guía ¿verdad? sí, correcto dime qué dudas has tenido a ver aquí anote bueno de los primeros cuatro como tal la verdad es que todo fue claro de cómo se encuentra la información en el Discord ya avancé a el de Lost in Translation y ahí anoté varias cosas ¿y cuáles son las dudas? por ejemplo en las tablas el turn o sea no, espera espera espérame un pedido damas contra aces en zona de robo una pena sigue, sigue Tony ¿qué dudas tuve? espera es que estoy dando mis apuntos porque sí lo hice pero déjame Tony, relax no hay ninguna prisa no hay ninguna prisa a tu ritmo yo te pregunto ¿has visto los cuatro vídeos de la guía? ¿y qué dudas has tenido? si no tiene ninguna no pasa nada solo quiero saber al ver los vídeos de cómo funciona la escuela ¿qué dudas has tenido? si has tomado alguna nota y yo te ayudo ahora sí, no, te digo de cómo está organizado es claro y hay algunas palabras que no entiendo por ejemplo medio que entendí que es una posición de robo y que entiendo que son las posiciones de botón y de small blind no, no la zona de robo empieza en el cutoff cutoff, botón, SB cutoff, botón, SB y BB es la zona de robo sí, sí, sí porque luego hace referencia a eso y no entendía a qué se refería ok luego ah, esto este, que el el VP alto o sea el Value Put in Pot el VP es Voluntary Put in the Pot que si es alto eso implica que somos pescados ¿no? vemos muchas manos al flop exacto ok y entonces la relación con el FPR el Frequency no el PPR es es el porcentaje de preflop race exacto entonces ese tiene que estar como muy cercano entre los dos ¿correcto? el el hueco que hay el hueco que hay entre el preflop race y el VP debe ser pequeñito 3, 4, 5 puntos ok y y bueno eso digo ahí es una duda o sea y los valores tienen que estar cercanos a 20 pero ¿qué pasa si los valores están como en 50 de los dos? no, no, no no va a ti no te tiene que preocupar no te tiene que preocupar en cuánto están los valores de un jugador solo tienes que entender que cuando el VP es muy alto el jugador casi siempre será un recreacional casi siempre ok, ok muy bien si tienes datos de VP y preflop race tienes 100 manos del jugador y es un 50-50 básicamente es un maníaco porque juega un montón de manos de forma muy agresiva ok muy bien si, si, si muy bien ¿qué más? si, ahora pues bueno justo de eso de las tablas que iba viendo te digo lo que te pregunté hace rato que entonces el pagar un race solamente es con los pares dependiendo de la posición donde Erdegón paga a Reyes hasta 7 y de 6 a 2 no, no, no con Reyes no hace nunca call perdón es 10 es 10 es 10 es 10 es correcto 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 y ahí viene el forbet no hace Reyes Tony, pero eso es en tu caso tú que no estás preparado para jugar y es para protegerte es porque es porque el resto de manos pagas a ligar y no sabes cómo se juegan ok esto la tabla que tienes la tabla que tienes básicamente es para jugadores que todavía no entienden cómo funciona el juego como tú que todavía no entiendes cómo funciona el juego aunque creas que sabes cómo va el póker todavía no lo entiendes y es lo primero que te vamos a enseñar vas a aprender a identificar primero cómo funciona el juego y cómo poder aprovecharte ¿entiendes? ok, sí, sí, sí tú básicamente eres básicamente eres un jugador que juega un montón de manos a ligar ¿a que sí? sí, correcto justo no sabes foldear y no paras de hacer call, call, call y te pelan es correcto sí, sí, sí por eso te has apuntado por eso has confiado en mí por eso te has apuntado a la escuela ¿a que sí? sí, sí, sí porque justo yo encontré mi numerito porque bajé el hand to note y sí, mi número de B pip es muy alto es como de cuarenta y tantos ¿sabes por qué? porque todo el tiempo quiero ver manos no, no, no no, no es porque cuando descubriste el póker no entendiste cómo funcionaba el juego creíste que el póker trataba de ligar de ir jugando manos y divertirte básicamente lo que has hecho ha sido jugar a póker antes de entender cómo funciona el póker te voy a poner un ejemplo muy sencillo tú imagínate tú imagínate que ves un partido de fútbol en la tele ves un partido de fútbol en la tele y te gusta ves a Messi Cristiano Ronaldo Haaland y te gusta el fútbol ¿vale? como buen mexicano seguro que te gusta si te gusta el fútbol y dices llamas a tu familia y le dices a tus hijos a tus primos a tus vecinos vamos a preparar un partido de fútbol y en lugar de poner porterías pones canastas de baloncesto si, si, si no tiene sentido es lo mismo que os ocurre cuando descubrís el póker que queréis jugar y no entendéis que al póker no se juega primero se entiende cómo se juega y luego se estudia por eso la gente que juega sin estudiar no para de perder ok, ok venga, más dudas que el open race es a dos big blinds porque el dinero no está en el big blinds no, no, no el open race no es a dos big blinds cuando tú juegas a póker cuando tú estés preparado para jugar a póker abrirás a dos y medio o a tres y en el botón abrirás pequeño y cuando yo juego ¿sabes por qué abro siempre a dos? no porque cuando tú abres cuando tú abres una mano la abres en un nivel muy bajo donde vas a recibir un montón de calls te van a hacer call un montón de mongolos y cuando yo juego a póker y cuando yo juego a póker el tamaño al que yo abro no importa porque es lo mismo abrir a dos a dos punto dos a dos punto tres da igual porque a medida que vas mejorando como jugador y vas entendiendo cómo son las dinámicas cuanto más pequeño abras mejor para ti porque cuando tú abres pequeño es lo mismo abrir a dos que abrir a tres yo voy a jugar igual entonces cuanto más pequeño abres más preparado estás para jugar ¿sabes que cuando vas a jugar? ¿cuántas veces has ido a jugar en vivo, Tony? pues en este año nada más una vez o sea, ninguna ajá, poco, muy poco no, no, no no ha sido nunca porque tú crees que vas a jugar a póker pero eso no se llama póker se llama ruleta rusa ah, bueno, sí entonces estaba intentando hacerte una pregunta para poder enseñarte algo el problema, Tony el problema es que tú vas a jugar en vivo ya que ves gente abriendo por cuatro y por cinco sí, sí, sí ¿sabes por qué abren por cuatro y por cinco? porque no saben abrir no porque no entienden por qué se hace open race en una mesa de póker un jugador hostia puta el tipo me paga hostia, pues aquí vamos a tener que vetear grande y grande el tipo tiene slow plays por un tubo voy a vetear tres a lo mejor chequeo el river si cae una blanca a lo mejor le chequeo el river hostia, el tipo me raísea wow yo creo que aquí tengo que hacer solo call yo creo que tengo que hacer solo call hostia, podría pushear con las nudes puede tener QJ de Cora algunas veces hostia yo creo que ya no va a foldear después de Raysea puede tener ASJ de Cora tiene 7 y 10 por eso lo he hecho aquí vamos a cobrar porque ya sabéis que lo viernes cobramos para la carrera de streamers mira un 2 ahí está eh Tony, te cuento la gente que abre por cuatro o por cinco en vivo a ver, puede ser que tengan mucha experiencia sean muy buenos jugadores y están acostumbrados a abrir por cinco porque hay tres o cuatro pescados en una vez se les pagan pero el tamaño de apertura no va a condicionar el número de calls el tamaño de apertura da igual si abres a dos a tres o a cuatro el pescado que te paga te paga lo mismo entonces cuando un jugador hace el bote gigante preflop sobre todo un recreacional cuando abre muy grande mira, te voy a contar una anécdota Tony que te va a encantar el primer el primer la primera mano que jugué en tu país yo recién acababa de llegar a México y me invitaron un amigo me invitó a ir a jugar un torneo al casino Palas de México de Ciudad de México el que lleva la familia de César de César ahora no me sale el apellido no me sale el apellido ahora da igual Amírez no, César Romírez no es no, César Romírez no, no, eso no me acuerdo el apellido perdón bueno resulta que nos me dan pagamos me siento en la mesa y me toca en la BB y me toca en la BB todo el mundo foldea y la SB me sube a 14 bebés me sube a 14 bebés y le pregunto te has equivocado ¿no? y se me queda mirando como diciendo no y me pregunto ¿por qué sube a 14 bebés? ¿sabes por qué me subió a 14 bebés? te quería intimidar no sé no, no porque no quería jugar la mano abre muy grande porque no quiere jugar la mano con la mano que tenía él ¿sabes a cuánto hubiera abierto yo? pues es defensa de la Siga grande ¿no? yo cuando juego a póker abro la mano y quiero que me paguen siempre ¿por qué quiero que me paguen siempre? porque soy mejor que la mayoría y porque cuando yo abro mi rango de apertura lo que quiero es jugar una mano y conseguir fichas ¿entendéis? y aquí vamos a volver a metear el River porque no puedo hacer check en el River con Rey Alto vamos a hacer tres cuartos supongo que tiene un 10 también tiene alguno proyecto de color puede tener las dos de Cora y me la voy a comer perfecto entonces con lo que dices el dinero está en todo lo que ocurre ya después del flop ¿correcto? no, no el dinero está en que tengas controlado todo lo que ocurre después del flop el dinero no está en saber jugar a póker porque yo me he sentado en una mesa en México yo he estado sentado en una mesa en México y un tipo decía ayer me gané un torneo de no sé qué el otro decía ayer me gané cuatro cajas en la mesa de Omaha ayer me gané no sé qué ayer me gané todo el mundo había ganado todo el mundo había ganado eran todos unos pescados y yo utilicé una técnica que utilizaba mucho en España que era cuando todo el mundo cuenta cuándo ha ganado dije hostia pues yo llevo una semana que no paro de perder vengo runeando fatal y así todo el mundo cree que el pescado soy yo yo he estado en una mesa Tony he estado en una mesa en México varias veces donde no hay ningún hostia espero que no tenga ases otra vez donde no hay ningún jugador de póker el único jugador de póker soy yo como tenga ases otra vez nos vamos a pasar a lo maja si tiene ases nos vamos a pasar a lo maja bueno gracias a Dios tiene as dama solo una vez bueno nos toca ganar aquí yo creo que esta no la voy a cobrar esta no vamos a cobrar tiene tres outs y le cae mal estamos runeando mal no pasa nada no no voy a cobrar no voy a cobrar si le cae mala suerte si le cae mala suerte chicos bien más que nada porque pues ya recuperaron una caja y media he estado en una mesa sentado donde no sabe jugar nadie a póker y ahora te lo voy a matizar vale o sea yo no estoy diciendo que cuando me siento a jugar en una mesa en un casino en México nadie sea jugador de póker me refiero a que mucha gente sabe como se juega pero tienen tantos errores cometen tal cantidad de errores cometen tantos errores monstruosos que no se les puede catalogar como jugadores se les tiene que catalogar como ludópatas gamblers gente que está jugando ahí porque cree que sabe lo que hace pero a largo plazo pierden la mayoría hay una mesa muy divertida que hay una mesa muy divertida que tiene lugar en el Palace en Puebla donde van a jugar dos amigos míos dos personas que conozco y con las que me llevo bien y resulta que siempre la vemos muchas veces me quedo por la noche viéndola hostia veía pequeño en el turno hostia veía muy pequeño en el turno wow veía muy pequeño en el turno hostia no sé si puedo foldear ahí un tercio pero voy a foldear el River es una putada además es un gol muy tight está deteando muy pequeño para arrastrar tenía que haber foldeado en el turno entonces que ocurre pues son jugadores que tienen un trillón de errores un trillón y cuando les ves las cartas cuando les ves las cartas hostia tiene 7-4 cuando les ves las cartas en el stream te das cuenta que incluso los que crees que saben jugar también se dejan arrastrar por los que juegan mal y acaban jugando mal todos si veis los vídeos que hacen en el Palace de Puebla que lo ve cuatro gatos yo no sé ni por qué lo retransmiten porque hasta los buenos jugadores ahí quedan retratados hay uno que no hay uno que juega muy bien y nunca se equivoca pero hay un montón de jugadores ahí que yo no sé cómo se prestan a que les graben en directo jugando a póker porque hacen el ridículo o sea no son malos o sea se la pasan regalando 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 o sea y no han visto ningún vídeo de ellos mismos jugando hacen el mayor de los ridículos o sea de la gente que juega en el Palace de Puebla quizás se pueden salvar uno o dos como jugadores de póker uno o dos el resto pues tienen miles de fallos gamblean cometen un montón de errores de estrategia tienen el juego desequilibrado y están jugando y están jugando un nivel que si jugaran por internet acabarían arruinados en un mes son gente que no ha batido ni no limitados en internet ¿por qué? porque serían incapaces de sostener sus beneficios en el nivel más bajo del póker online porque sus errores son tan graves que la única forma que tienen de ganar es que los otros sean peores aquí en la escuela ha entrado mucha gente Tony luego le haremos las mismas preguntas a César hay mucha gente que ha entrado en póker éxito diciendo no es que en vivo me va muy bien el otro día hablé con un chico me decía en vivo me va muy bien pero tengo claro que es que los demás son muy malos y le dije bueno entonces es peor de lo que pensaba porque si en vivo te va muy bien y los demás sabes que los demás son peores porque te quieres apuntar a póker éxito yo me quedaría ahí todo el día yo me quedaría todo el día jugando en un sitio donde son todos horribles bueno más de uno se ha apuntado a la escuela diciendo no yo es que en vivo me va muy bien hay mucha gente que cree que sabe jugar a póker hasta yo creo que tengo un olivicio embatido todos tenemos nuestra parte de ego entonces es lo primero que hay que borrar el ego y la muñeca tiene hambre chicos vamos a vamos a terminar ahora vale voy a llevar a la perra a comer y a sacar a hacer un pescado si si yo soy un pescado la subida por 4 al abrir pequeño puedes esconder una buena mano y también te sirve para ver más flop bueno señor sebas kings la verdad antes de escribir primero lee lo que escribes para no sentirle y lo segundo la verdad si vas a dar consejos hostia el tipo ha metido muy grande en este flop tiene algunos proyectos de color peor haciendo esto vamos a hacer solo call un poquito de showdown al abrir pequeño puedes esconder una buena mano y también sin acento te sirve para ver más sin acento flop si acaso flops bueno el tipo ha metido a pequeño voy a volver a pagar el river lastimosamente aquí he presidido jugar pasivo metido a grande luego metido a chiquito no creo que tenga muchos faroles ahí yo chicos si nos venís a dar lecciones de cómo son las cosas y el por qué verdad al menos hacerlo con un poquito de cultura general chicos venga pescado si sebas king soy un pescado ya lo he dicho llevo diciendo todo el día que soy un pescado soy el único que ha dicho que soy un pescado aquí los demás son todos super buenos chicos lo vamos a dejar aquí llevamos 3 horas entrenador de la vida no pero lo hago mejor